Es que es realidad, tío Es que no está Hostias Mira esto, mira esto Wow, ¿qué es esto? Me parece normal, día Muy bien, chavales, caramelo Y estamos en Rainbow Six Age, amigos, quinto capítulo De Ranked Road to Champ Ranked, por la cara, ¿sabes? Ranked camino al champion, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ya vamos, si este es el quinto capítulo Pues ya vamos a los cuatro anteriores totalmente Plagados de hackers, es una mierda Pero, la pregunta del día es Desde ya, ¿vale? Por cierto, esto lo estoy grabando En directo, en Twitch, que estamos con Drop Y eso, de normal ya se ve que lo hago De manera exclusiva, ¿vale? Lo grabo por la mañana Y todo increíble Desde que os digo, gente en el chat Tanto en los comentarios como en el directo ¿Cuántos hackers creéis que vamos a tener En el día de hoy, en este quinto capítulo? Cada capítulo son unas tres o cuatro partidas Si son partidas Contra hackers, van a ser tres y digo Se acabó, se me quita la gana de jugar, ¿vale? Si no hay hackers y tal Igual son cuatro, ¿vale? Pero bueno, al menos es una hora y Veinte, hora y media, dos horitas Dicen por aquí, tres hackers Vale, le pongo antecedentes, ¿vale? En los capítulos anteriores De cada cuatro partidas Tres eran con hackers, ¿vale? De hecho, en el tercer capítulo Creo que todas fueron con hackers En el segundo capítulo creo que El 75% fueron con hackers Y en el cuarto capítulo Un 50% fueron hackers confirmados Y hubo una partida que O sea, hubo un 25% En este caso, una partida Que es alguien sospechocho ¿Vale? Un poquito sospechocho Pero bueno No tenemos nada para esto No A ver si nos dan aquí Un... Yo que sé, Dios A ver si esto no lo buscan Aunque sea partida La verdad, si me buscan partida Yo increíble ¡Oh, madre mía! Hemos subido, ¿no? De bloquear casilla, ¿puedo? Venga, voy a abrir este ¡Ojo! Lo abro, lo abro Eh... ¡Dámalo, guapo! ¡Ojo! ¡Legendario! ¿Esto qué es? Alcance ártico Venga, equipado Total, no tengo nada en nada Pues vale, gente Vamos a hacer una pequeña pausa por aquí Amigos, ahora sí que sí Hemos estado literalmente Casi 20 minutos buscando partida Vale, vamos a ver Vale Y en otro equipo Vale, no sé A ver, como tal Modo streamer hay En mi equipo no Estos son checos, ¿no? Parece ser Aquí hay un modo streamer Dos, tres ¡Hello! No, no, no Tick the walling ¿Quién? ¿Qué? Puedo decir Puedo decir That the walling No se preocupe Ok, ok ¿Qué ha dicho? If they are raging Then we'll just sort them out Like last time I need To get Eight kills To break The surface Fuck this game Yeah I'm gonna finish The battle pass And fucking Triumph And leave the game A ver Lo único que estaban teniendo antes Algo de walling De atravesar paredes Pero no sé a qué se refiere Como tal ¿Tienes un account principal O solo compras un account random? No es mi account principal Pero tengo Eight Sí Pero no me doy Vale, están hablando de Bueno, que si Esa es cuenta principal He dicho que sí Es que Los hemos pillado gente ¿Sabes qué pasa? Que estaba habiendo otra cosa Y los hemos pillado A mitad de conversación Tío Entonces no sé exactamente De qué están hablando Porque están hablando De walling De que si es una cuenta secundaria Es la principal Este dice que no Que es la principal El otro se ha asustado Yo creo que Tiene que ser alguno de estos A ver Este Este tío es raro O sea Level 19 Si alguien me puede buscar Ya que estamos haciendo Tendristo como tal Si alguien me puede buscar Qué niveles es este tío Qué es lo que lleva Porque venirse aquí Con ese pin Es rarete ¿Sabéis? Vale Bueno, con un alibi ¿Esto qué es? Territorio remoto Remo, remo Totototo Perro, porro Pum, pum, pum Venga, perfecto Fuera música Estoy hasta los cojones de la música Claro, llevamos 20 minutos aquí Buscando partida Vale Incluso a estos dos Buscadme estos dos si podéis A ver qué cojones son Este es modo streamer ¿En serio? Ah, fuck Tienes que bloquearlo Para abrir el nombre real Bueno, luego volveremos entonces Y a estos Jesse.sze Y o Void.sze Vale, tengo esto Perfecto ¿Abres tú? Venga, abres tú entonces Pum, vale Pum, vale Pum, vale Lo he dicho No es nada extraño Encontrarse aquí hacker Por lo dicho El tema de MMR y todo esto Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale, de momento están reforzando Y haciendo cosas No, este Este está pegando las cositas Vale Eh, podemos reforzar aquí Para que alguien se quede De hecho me podría quedar Incluso yo aquí Haciendo No sé, haciendo cositas Vale, está hecho Perfecto Una vaina por aquí Vale Ahí con los pedacitos De todo eso Está perfecto Vale, pues vamos a ver qué tal Ahora sí están reforzando Vale, a ver qué tal A ver Joe dice este Tiki-tik-tik-tototoron Tiki-tik-tototoron Vale, viene a la tope esto Tío Me preocupa la Me preocupa el Team Checo Me preocupan estos dos Pues no se ha muerto Vaya por Dios Vale, puede venir A ver A ver, qué ha dicho Pero no sé qué ¿Lo mata? No lo mata Se me muere, tío Venga, venga Me cago en tu padre Qué pena, tío Al menos te digo Al menos A priori No parece que lleven nada Dicen Legion Cheating ¿Quién es Legion? Vale, te digo Si es una partida Legit Es de una partida Legals No me importa Te digo en serio La verdad Si es una partida Legal, no me importa Perderla Yo, Andy Pussy Yo, what? What's up? Yo, Andy Hey, Andy Cagón Dice el otro Lo ve, qué pasa, tío ¿Qué pasa, tío? Muy complicado Se llama como un Legion O sea, un Legion Lo que me gusta hablar Estos chavales, ¿no? Para la compañía No decir la mierda A ver, dice Jesse Champion 587 Voy a mutarlos un retratillo A ver si hablan, ¿no? Madre mía, no salen de casa Dice Jesse es Champion 588 Bueno, 587 1.4 de KD Parece Legit Pero, ojo, si una Smurf Dos temporadas Dos temporadas Nivel 587 Ah, no, no Nivel 587 El... Vale, el otro Vale, vale El nivel Y... Vale Y parece Legit Vale Vale Un segundito ¿Qué estás haciendo? No sé Me he liado Espérate Vale, lo tomo teo Ya está Que te he cortado un circuito Perdón, gente He cortado un circuito Vale, vale Venga, va Amigos ¿Dónde estamos? Es que no han reforzado nada De hecho Van si te reforzas solamente Venga, vamos a poner esto aquí Me hubiera gustado ponerla En la cámara en escaleras No vas a poder Venga, ponemos esto por aquí Me piro No sé dónde quedarme, eh La verdad Joder, eran Creo que tres personas En el mismo sitio Es decir, tres personas allí Y les han entrado O sea, ya han muerto todos Pues vale, ¿sabes? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale También tiene una cosa Lo malo de todo esto No es perder la partida Es perder tiempo Uno menos Venga, no, por tu Hostias Yo personalmente No le he visto hacer Absolutamente nada raro Ahora Vale Vale, vamos a verlo Este es uno de ellos, ¿verdad? Se han hecho al mismo tres kills ¿Sabes? Yo Yo ¿Por qué no dejes de chingar, bro? ¿Crees que lleva algo? ¿Crees que lleva algo? No lo sé, eh No me suena, eh Vale, pues lo he dicho, gente Sí, sí, lleva Bueno A ver Es lo que ha dicho él al final Lo que ha dicho Rampi Lleva dos temporadas Champo en 500 Encima, claro Ahora entiendo lo que han hablado antes ¿Sabes qué pasa? Que como hemos llegado a la mitad de la conversación No nos hemos enterado Pero literalmente ha dicho La está preguntando Y dice que el tío tiene Wallen Tiene tal Y según estoy viendo Aparte de Wallen Creo que también tiene Aimbot Es decir No le tenía ningún tipo de retroceso La Ela La Scorpenevo Se llama Scorpenevo Se llama Y aparte de hecho Le ha dicho que era su cuenta principal Una cuenta principal Que lleva dos temporadas Solamente jugando Eres top 500 del mundo Hombre Pues si es tu cuenta principal Obviamente Eres un hacker La verdad Es decir Si solamente llevas dos temporadas O ha jugado con esa cuenta Dos temporadas Y se está viendo Que eres champion 500 Si llevas dos temporadas Es imposible que seas top 500 ¿Vale? Por lo tanto Pues Si hubiera sido Si hubiera dicho No Es mi secundaria Entonces sí Vale, ya que no puedo meter otra cuenta Desde cero Nivel 50 Nivel 70 Y a tope ¿Sabes? Vale Pues nada Lo he dicho Conchetos No ha reforzado nadie O sea Visto lo he visto O sea Bueno Lo puedo decir por aquí Lo único que he reforzado He sido yo Vale Nadie ha reforzado Vale Bueno Y pues Bienvenidos a Rostro Champions ¿Vale? Bienvenido En fin Y mira lo he dicho Digo mira He dicho la primera ronda Digo Hostia Espérate Se acaba de cargar a hacker Oh Se están cargando Se están cargando ¿Qué hacemos? Ok Here we go again Digo mira Digo si son legales Si son legales No me importa perder Si son legales No me importa perder La verdad Perdón Aquí no No pasa absolutamente nada Porque lo mates Es decir Carmelo ¿Por qué no lo matas? ¿Para qué? Si no vale nada La gente Cuando lo baníen Si es que lo baníen Pues Pues me quitaron aquí Esta mierda Estoy acostumbrado a gente A utilizar siempre a Oryx Y estoy como todo rato Intentando saltar ¿Sabes? O sea Pegar el dash este No Me quedo por aquí De hecho Casi aburre bastante Vamos a intentar Vamos a fregar Vamos a quitar Pues para allí estaba Increíble como no hace absolutamente nada He metido toda la puerta Voy a cambiar el cargador Ha dicho Ah que está chateando el Vigil Ha dicho O sea que está chateando el No lo sé Es que ha dicho Como que está chateando este El Vigil Level 19 Venga Vamos a ver como era esto Vale Si lo bloqueo Vale Ah dice que no necesita Chetear aquí Que juega este juego Por diversión Bueno Vamos a ir Repetición Escudo Pero es que así me parece Hasta ridículo Vale Lo he bloqueado Lo he desbloqueado Vale Lo bloqueo Vale Y ahora tengo que ir aquí Al menú Eh ¿Dónde cajones es? ¿Invitaciones a juegos? No Es donde los amigos Aquí Es que no me aparece Tío O no sé cómo es O sea Antiguamente te ponía La gente Mira lo pongo por aquí Vale Antiguamente te ponía aquí Amigos Te ponía Bloqueados No sé qué Ahora no sé Los tres puntos Ah mira Gracias Vale Pues son Este Es este ¿Vale? Este lo bloqueé De otro momento Es este A ver que es esto La verdad Mira de hecho Voy a copiar y pegar Y os lo pongo en el chat Vale Copia de pegado Vale Ahí lo tenéis Gracias Lo he dicho Es que con el interfaz Este no lo sé Gracias Gracias Ok Es que no sé qué gracia Tiene jugar así De verdad Por eso lo comenté En el anterior vídeo Pero esto no vino No vino todavía Los comentarios De la anterior A mí personalmente Me aburre mucho Jugar así Porque realmente Esto no es jugar Esto es pasar el tiempo Y bueno Y suerte Si hay hack en el equipo Mala suerte Si hay hack en el otro ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno No tiene sentido Le he dicho Lo último que escucho A este es que El level 19 El level 19 Tiene hacks Pero bueno Dice Mi cuenta es más antigua Que tú Dice este Ah bueno Es que van a tope ¿Qué hago gente? Toma Ah ¿Quién ha muerto? ¿No ha peido? Vale Me imagino Yo no sé Yo voy a jugándolo mal La verdad Docking game room Yo estaba Hostia Toma Se han matado De la izquierda De la derecha Se han matado Habrá que estar Trampa de cárcel Yo creo Ya Es que no puede Tener el timing Ahí perfecto Este es No es el otro Te mentigo ¿Cómo cojones son tan malos De morir los otros? Es porque A ver Puede ser este el hacker Vamos a verlo ahora Lo digo desde ya No lo sé La verdad Puede ser lógico Que vaya a entrar por ahí Puede ser No lo sé No lo sé Dice Vale Campeón La pasada jugó 50 partidas Era oro Y esta lleva 250 Y es champion Es decir La anterior Era oro Y ahora está en champion 1,11 ¿Sabes qué pasa? Que el problema del El problema del caderno No importa hoy en día ¿Qué pone? Bueno Mi cuenta más antiguo que tú Blablabla Claro, claro ¿Qué pone aquí, tío? Tengo más horas Que tu vida Bueno ¿Por qué tú juegas Con dos chiles entonces? En fin Es que no se veía muy bien Debemos localizar una bomba Casi Quiere en bolsa No sé No sé No sé Dice Voy a Voy a alcanzar champion Y dejar el juego Bueno En verdad No tiene No tiene sentido Decir Welcome Andy Welcome Eve ¿Qué sentido tiene Que yo juegue en estos tíos? Pues ninguno Simplemente porque están aquí Me ha tocado Mala suerte Sin más Me darán Su 100, 110 puntos 120 por ganar Si es que ganamos Porque he visto lo visto Siempre pasa igual O sea Si están en mi equipo Los hackers pierden Si están en otros Ganan de sobrar Tanto que los hackers malos ¿Qué tenemos? Bueno No Dice Chuni Puede ser tranquilamente Mi main Igual eso Y yo cuando no tengo Facultad Me clavo 500 partidas Pero tú también eres un trampasillo Chuni Eso hay que decirlo Hasta luego Son muy malos Son muy malos Estos chetos Muy malos Como un fusil Que no veas a ese personal En escaleras No voy a ir porque me metí Son muy malos O sea Me tengo que ir y meter el chute Para ayudar a este y tal No voy a irme para adelante Porque me van a hacer hold Andar aquí Tengo galleta Pues increíble Estamos muy malos Estos notas Vale Ahí viene el otro Desde abajo Vale Están en el lado contrario Pues muy bien La verdad Vamos para allá Vamos a tener aquí A la derecha Metido Pasa que igual Vamos a tener A la magenta aquí Tenemos que tenernos aquí Se habrán pirado Hay que meter presión No venga hombre Dale vida Dale vida Porque viene hasta mi prima Vale pues Esta partida Pensé que Si 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 Estamos perdidos Dice como Estamos perdidos Si tu eres hacker Paga más Wachin No me veo montañita La verdad A ver Yo prefiero Yo prefiero ver a esta gente Ver lo que hace También digo Muy lamentable Porque estos Es que a priori No he visto Que hagan nada raro No quito tu vida ¿Por qué estás perdiendo Si vas chetos No quito tu vida A ver Hackerson 100% Tiene 3 en su equipo Así que ¿Quién es el Luma? De mi equipo Lo suyo Estarán diciendo algo Que pero bueno No sé qué dice Porque no entiendo Aquí El british Este El british Culo apretado Pero bueno Que su hack No es del todo bueno Dice Y le ha dicho Este Que pague uno mejor Entonces A ver Dice El Luma Cheating Dice aquí Que hay unos cheteando Ya que sé Si en verdad da igual Va a ser así El 100% de las partidas Dice este ¿Qué dices tú? Culo roto Dice de español Idiota Culo roto Y casi me aburre Gente Perdón Personalmente Me aburre No me apetece Ni jugar en serio Ni ponerme a hacer nada Porque digo ¿Para qué? Si simplemente Dependo de que Ante hackeo O esto Me parece absurdo Y mata Si Lo he dicho ¿Para qué? Esto no me está en serio ¿Sabes? No sé Me reniega mucho Eso Ya lo dije en su momento Creo que lo dije en el anterior La manía a tope Ya lo dije en el anterior Capítulo Gente Que si esta serie Cogía y le dejaba tal cual O Pillaba una cuenta Con Con MMR Mapajo Y intentaba jugar ahí Por hecho así Es absurdo Mira Nada Tiene Tiene Ibot Y tiene Warhack Que hay uno más Porque así me aburre jugar Son los dos Son los dos Con hacks No Y se mete En la normal finca Toma A ver Han muerto los dos hackers No Vale Se muere Tío Puede ser que el du brasil este Lleva algo Creo que si Si lleva mierda Si 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 También lleva Si 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 I don't know Last info He was on game Uno detrás de mi No hay que matar No hay que matar No, voy a ser un 5 En tu izquierda, en tu lado Vinker, ahí Nice, buen tiro No, he tenido un 35 ¿Verdad? ¿O en el bumbú? ¿One en balk? Sigue que está hackando, es el duplasil este Vale, ¿dónde está el plant? ¿Está abajo? ¿Qué dice? No, pues gente, si esto está perdido, sé que lo he dicho, los otros tienen un mejor cheat que el nuestro Si queréis no ponemos la revisión Sí que sí, 100% también lo tiene Sí, 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 creo que al menos, pues sí, los dos del otro equipo y los dos del nuestro Vamos a ver ahora si queréis Sí O sea, la única razón para que estos dos hackers pierdan es porque los otros tengan un hack que sea mejor Vale, no, y aquí a nadie, si acaso a Dandy Vale, nos quitarán 7 puntos, ¿cuántos? 7, 8 8, vaya esto, tiempo perdido, contenido una mierda porque hay que sacar de aquí Y 8, vamos a ver la partida y luego lo compramos Parecen un meme las partidas de tu Road to Champs, es básicamente cheat Que sí, que sí, que está roto igual Y mira que el MMR no es que sea... Joder, diría que mi... Que la principal la tengo bastante más alto, tío Pero tú sabes qué pasa, esta cuenta tenía un MMR alto porque en su momento era con la que yo jugaba solo Q Es decir, yo jugaba a jugar, o sea, jugaba a... A coger el diamante que era el rango más alto en su momento, jugaba a coger el diamante en solitario Y la vez que... o sea, la vez que lo hice creo que fueron en 70 partidas O no, o en 60 partidas llegué a Platino 1, miraban todavía como 100 puntos y tal Pero claro, cuando tenía un nivel muy bueno en el juego Vale, estos dos son los sospechosos, estos Vamos a verlos Tanto este como el otro Yo personalmente, de lo poco que he visto en esa última ronda Creo que lleva mierda Bueno, porque haga esto teniendo mierda no tiene sentido, ¿sabéis? El otro sería este A ver, vamos a verlo A saber A ver, puede haber sido sin más ¿Sabe que hay otro más? Bueno, raleta Pero no puede decir, pues sí, lleva tal ¿Sabe que se ha ido? A ver No, sí A ver, vamos a estar mirando más Sabe que lo tiene metido a la derecha ¿Qué sentido tiene hacer eso ahí? No lo sé, no lo sé De momento no, no parece O sea, ha hecho cosas raras, pero de hecho puede ser puta casualidad Aquí me he cargado ya el otro Aquí nada, a ver Aquí nada, aquí ya me tienen visto porque me tienen... Me tienen visto ya como pasa Y este me tienen ya, lo tienen ya con info Vamos a ver la siguiente Que aquí lo he hecho en la primera ronda Los nuestros no han hecho absolutamente nada Puede que sea en la segunda cuando tal Puede ser De hecho, simplemente quiero ver, quiero verificar que lo sean, ¿vale? Aquí de momento Casualidad, cosita rara Pero nada No algo que me diga Pues sí, sí, sí Siempre lo digo, gente Aquí es cuando se ha desatado Aquí es cuando se ha desatado el pavo este Que era este Mira, bueno, aquí se ve claramente como está Mira como... O sea, mira como... Tira el impuesto, ¿vale? Mira como literalmente le marca directamente la cabeza ¿Veis? O sea, que apunta y le apunta directamente la cabeza Que va raro Y a ver Pero también que ver a este Que ver a varios Vale En este no vamos a... Vamos a ver otra cosa De hecho, vamos a ver a Luma Que creo que hasta el Luma este puede tener mierda A ver Vamos a dar un poquito para atrás Ya que lo he dicho Si es que es más probable que encontremos hackers A que no lo encontremos Ya que lo vamos a encontrar hecho así en las partidas Y nos voy a amargar Pues vamos a ver la repetición A ver como es esto Bueno, buen primer Podemos ver aquí Aquí sí es cierto que bueno Que sentido tiene que le pega a ese Pero bueno Aquí no, aquí no, aquí muere, ¿verdad? No Bueno, vamos a ir a la siguiente ronda Va Aquí ha sido cuando ellos han empezado a meter todo Vale, para adelante Lo he dicho Aquí se han podido dar cuenta De que llevan mierdita Y por eso se han puesto ellos tal No, le ha acabado No, no Vale, este se va para aquí a tope Sí, pues este también lleva A ver El as Vamos a ver la as desde el principio A ver que info tiene Bueno, para empezar se choca No sé por qué ha hecho un buen eso Se muere A ver este ¿Este la hemos perdido al final? ¿O este la hemos ganado? ¿La hemos ganado, verdad? Sí Vamos a ver una en la que la perdamos, gente Ah, este es el que le he hecho el perifer aquí abajo O sea, aquí arriba O ha sido la este No, esa es la este El que la hago prefer ¿A quién le quiere salir este? No, este yo no soy O sí, no sé Aquí le enchufo Eh, me parece raro Pero también puede ser casualidad Yo se lo voy a decir Que justo sepa que este es Digamos la amenaza más Más potente Y vaya por este directamente Bueno, casualidad Que justamente vaya hacia aquí Cuando puedo estar perfectamente Más metido a la derecha Incluso más a la izquierda, ¿sabes? No sé Toma por picón Vale, vamos a ir al cuarto Que aquí es cuando me voy a empezar a perder No sé, de momento Nada, a ver Pura casualidad O sea, pura casualidad Mira, gente Lo que digo siempre Para yo decir que una persona hacker o no Me pongo en la situación de Vale Si en mi mano tuviera la posibilidad De banear a un jugador Yo creo que es una persona muy justa Vale, como creo que es una persona muy justa Es lo que digo siempre Si en mi mano tuviera la posibilidad De banear a alguien Tengo que estar 100% seguro De que esa persona lleve algo ¿Vale? Obviamente yo al ver a estos tíos Ya sé a los míos Ya sé que estos llevan ¿Vale? ¿Están mirando? ¿Se ha caído? Vale De momento no he visto nada que diga Vale, 100% de acuerdo Que este tío está haciendo trampa No, no lo sabemos Que este tío Es el pin 1 No podemos saber cuál es el pin 1 O sea, que este tío Ahora mismo haga esto Es muy raro Que vaya hacia aquí Tira el C4 Y lo siguiente que haga Sea marcar aquí En este lugar Para justamente esperar a que ellos suban Esto es raro Esto ya no es casualidad ¿Veis? Es decir, este tío Mira, mira Este lleva a Wallhack Ya está No hay que ver más Ya está No necesitamos más de este tío ¿Vale? Ya está Ahora mismo yo te puedo decir Vale, este tío lleva a mi verda ¿Por qué? Porque acabo de ver Que este tío lleva ¿Vale? El tío está esperando a que yo salte por la ventana para pegar Para explotar ¿Vale? ¿Este tío lleva? El du Brasil Vamos a ver este que es lo que ha hecho exactamente Al menos este lleva Al menos Wallhack Vamos a ver este Pues este tiene un glaciar Del MP5 Una kill normal Te puedo decir ahí Tú y yo Vale, vamos a ver Qué es lo que está haciendo Todavía este tío aquí Y se lo carga Que es lo peor Hay que olvidar A ver este El hand Este Es que Vamos a comprobar Si el du Brasil este tiene Y ya está A ver Ha sido buena Pero puede ser un buen Prefer simplemente Vamos a revisar Vale Este también Si sabe ya que está aquí ¿Ves? Si sabe que hay toque Sonamos por allí Te vas A un besito Estamos aquí viendo Como hay gente usando Cacopa Sí Es decir Que sabe que este tío está aquí Y tal Sí Este también Vamos a verificar Otra ronda más Pero bueno Vale Si viene que sabe Que está tirado Viene que vamos a ver Está el otro Y le pega al otro Sin querer ¿Sabes? Vale ¿Dónde está este? Le pega a Wallbang Y aquí es cuando viene Este Y le hace esto Habré que ver Cuántos de aquí Van en equipo también Sabes Porque al menos Hay Uno Pero hay otros dos Posibles Es increíble La verdad Es increíble Se me ocurre Pero por desgracia Esto es el resto de Champions Es decir Yo no Y además lo dije O sea Antes de empezar Yo con esta serie Lo dije Digo Mira Yo no juego rank Es uno Porque me parece Una basura de formato Como está hecho hoy en día El rank 2.0 Dos Porque no tengo ilusión Ninguna Por llegar a ningún rango Es decir No tengo esta ilusión Que tenía antiguamente De decir Hostias Que bien Champions Hostia Que bien diamante No tengo ningún tipo de ilusión Y Tres Porque sabía que iba a ser esto Todo el rato MMR Vale Vamos para adelante Vale Vamos a ver a este Este lo he dicho Este está confirmado Vale Vamos a ver a este A este y a este Tenemos que ver a estos dos Vale Este ya se ha cargado a uno Así que Así que FK Incluso También habría que ver a este Si es que son Todos iguales Tío Así que FK Bueno Este tiene toda la pinta De que también Creo que lo hemos dicho antes Vamos a ver el James Este Es el que se carga De hecho Tiene que ser Antes A este A ver Es que tiene toda la pinta De que también Hombre Salir Nah Por ejemplo Salir hasta ahí No 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 tiene mucho sentido Si tienes que acá Hacer eso Ese no sé Lo dudo Toma galleta Ve Este también tiene Sí Este también No tiene info La hace preferir directamente Ahí Sabes Mira donde está Si es que Hay dos Tres Creo que son Entre 4 y 5 hackers De 10 personas Esta partida Mira Este sí que tiene Este tiene Me gustaría ver a este Y a este Pero bueno Vamos a la siguiente Porque no merece más la pena Es decir Ya hemos visto que al menos Hay 4 personas con hacks Bueno En fin Siguiente Vale Siguiente Después te digo una cosa Después de 20 minutos Buscando partida 20 minutos buscando partida Para que me meta Con 4 tíos en el equipo O sea Con 4 chetos 2 en el equipo Y otros 2 por lo menos En el otro Porque habría que ver Al nivel 19 O sea Al nivel 19 S Al que se llama Level 19 Y habría que ver Al otro También va a dar Lo dicho Si en este capítulo Se va a repetir exactamente Lo mismo que en el anterior Y en el anterior Y en el anterior La serie se termina Es decir No debe de sentido jugar así ¿Vale? Porque ¿Qué clase de contenido es esto? Es decir Al final tenés en cuenta Que yo grabo 1 hora y media De grabar Entre 1 hora y media Y 2 horas Muestro exactamente Todo lo que hay En esa hora y media Y 2 horas Si me pongo a quitar partidas En las calles Chetos Es tiempo perdido Ese tiempo perdido Tengo que monetizarlo De alguna manera No puedo Entonces pues En fin Y ahora Otro tiempo Largo Esperando Así que Pues nada Vamos a Parar Vale gente No te ha tardado mucho ahora Igualmente Siguiente partida Cheat 22 De primeras Bueno vale Perfecto tío Vale Modo streamer Modo streamer Este es un tío Que Tiene toda la pinta De que suena a smurf Minispoy De lo mismo Es ridículo tío Gente en Twitch Propónganme cosas para hacer Me refiero Con esta serie O sea quiero hacer una serie En la que pueda jugar Tranquilamente rankers Y jugar con operadores Porque al final Tengo rankers prema dead Que jugar rankers Está muy bien De vez en cuando Hay algún cheto Pero no es algo normal Es como La excepción ¿Sabes? Pero no es lo mismo Que jugar tranquilamente Porque con rankers prema dead Tienes que jugar De una manera más pasiva O más defensiva Mejor dicho Con operadores Que no te apetece jugar Porque es lo que te toca Y yo quiero jugar Como si fuera esto Un rock to diamond Un rock to champion Pero Como me dé la gana De hecho el calepe este Me suena Pero no lo sé Puede ser un nombre común Hello guys Hello hello No me metáis a ese tío No tío Le pongo Chis22 Vale esto que lo dice El nuestro Vale Shitting Voy a preguntarle De manera educada Vale Los nuestros no sé Por qué quieren vetar Todos los escudos Rarete Muhammed Muhammed Algo que decir Maybe Alguien hackeando Dice Quizás Puede ser Puede ser Al menos Bueno Al menos Es medio Es medio Mónger No me digo así Pues Me pino una nomás ¿No? Y una nomás Y vamos a esperar Dice Puede haber que Quit Quiet ¿Qué significa quiet? Quit Me lo podéis decir Gente ¿Qué significa quit? O matarlo como tal Entiendo que es como Eliminarlo o matarlo Pero no sé exactamente Que es quit Porque quite Es como silenciarlo ¿No? Es quiet ¿No? Vale Bueno Vamos a ir con lo nuestro Ah silencio Vale Efectivamente Silencio Vale Quiet Pero es Como es quiet Pero he dicho Quit Bueno estaba dicho ¿No? Pero es quiet Vale Ah Kit es salir ¿Sí? Nunca he escuchado eso A ver ¿Qué ha dicho por aquí? Eres tonto En fin Ah Kit es sacar Ah Claro El raje kit Claro 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 El raje kit Pero kit Se escribe kit ¿No? Kit Vamos a ver Vamos a intentar A ver ¿Qué cojones es este tío? ¿Y qué están haciendo de primeras? Es bastante Hola Bomba Gracias Vale De momento Están todos dentro Punto Vale Fuera de música Stop the music Vale Sería Quiet Vale Sí bueno Pero para que se vea Hostia Eh Se acaba de ser inmortal Os lo digo Le estaba dando Y me impedía darle Una fuerza sola natural Me he cogido una nomás Por si iban Todos hartísimos Pero Pues no No han ido hartos Hay una persona aquí Toma Vale El V plate este No lo parece Este es el que he dicho antes Que se puede matar aquí Oh Sorry Hay una persona aquí eh Vale Ya estaríamos amigo Vale Está muerto Está muerto Aquí está en torre Incoming Ves que si encima Este es el problema gente Que si encima Cuando bajas a una partida No puedes jugar Ni con tus operadores Preferidos O los que te apetezcan Y tal Porque estás esperando O estás primero Intentando averiguar Si la partida Contra ni un hacker Es como Se mete la gana Y ya lo comenté En el vídeo anterior En el capítulo anterior Por ejemplo aquí Es que me apetece Jugar con escudos Estoy acostumbrado Estoy ahora con la serie Rx Premadell Jugando siempre Todo lo que Se puede Me apetece jugar con escudos Que es lo que a mi me gusta jugar Y lo he hecho Lo que igual hago es Esta serie como tal La quito O la Bueno si la elimino Bueno no la elimino Me refiero que la dejo Me meto con otra cuenta Un MMR más bajo En el que En principio Es más complicado Que haya hackers Y Si jugar así La verdad Y al final es Jugar Con gente mala O jugar con hackers Que prefiero Me refiero jugar con gente mala Porque al menos así juego ¿Sabes? Aquí No Pero bueno Dice Yo ahora me quedé En diamante 4 Y no puedo subir Ni de onda Busco partidas Y literal Las partidas que está haciendo Me la verdad Si pero todo el rato Y además Coño que estoy en bronce Que si que es cierto Que al final esto no va por rango Pero hostias Espérame aunque sea Que tengo un buen rango ¿Sabes? Para decir Oye me quedo estancado Porque aquí Es esto todo el rato Todo el rato Todo el rato Es como Y llevo Igual llevaré 12 partidas 13 partidas Sabéis Me apetece jugar con escudos Me divierte Y por qué se juega Para divertirse Pues ya está ¿Dónde estaban los gestos? Allí, ¿verdad? Yo dos Me falta uno más Vale ¿Hay alguien conmigo? ¿No? Hay una persona One armory Hay una persona aquí ¿Listo? Hay una persona aquí ¿Hay alguna trampa? No Voy a aparecer esa persona A ver si no me salta Acá para saltarme Nada Nada ¿Han? ¿Hay alguien conmigo? No me ha abierto esto para nada Voy a ir para nada Madre mía ¿Qué es esto? Se me murió Mi primo ¿Me podría meter directamente para ti? Nah Se muere todo el mundo ahora Están arriba Vale Lo malo esto son las alturas Hay una persona allí No, si hay que parar Dale tú Pues muy bien ¡Hostia! Ah, es un guayo Vale, vale Si hay que parar Dale Gracias Perfecto, tío Ahí está esperando No puedo hacer mucho de aquí Vale En principio no llevan nada Es decir Ya podemos empezar a jugar Con cositas Que nos interesen ¡Juja! Super ¡Qué brazo! La verdad es que sí Es increíble Que me vaya a llegar de allí Vale El montaña me lo quitaron Vamos a ir con... No sé ¿Qué me apetece? Van a estar abajo Me apetece... Es que me voy a ir de montaña Tío Me lo voy a también Ya ganó su padre Ganó su padre No tengo que jugar Una chinsita Vamos a jugar con una chis Más No tiene Como digo El esmeralda para arriba está lleno Pero es que lo he dicho No influye el rango En el que estés ¿Sabes? Porque si no ¿Qué sentido? Y yo llevo jugando Con tramposos Desde el minuto cero Es decir Yo empecé jugando Y ya me devuelvo Contra tramposos Y fue como Vale Siguí Y más lo mismo Digo Vale Y aún así Claro Al final Como empecé Jugando con tramposos Y te quitan Si pierdes con ellos Siete puntos Con una que ganes Te ha reventado Que hayas perdido Diez o doce partidas ¿Sabes? Pero claro Obviamente no he perdido Diez o doce Va a estar acá Aquí, acá Vale Una mira Salvajote Me apetece una Twitch Mira No tengo ni bien puesto esto No, no, no Perfecto Esto está bien así Vale Me apetece una Twitch Me apetece Vale 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 Gracias por salvo Se murió Perfecto ¿Ha liberado esto? No Y el de aquí no le dispara O sea, está escuchando como dispara Y el de aquí está ahí tranquilito O sea, se ha pasado de un lado para otro Y le digo, no pasa nada porque haga eso Porque debería matarlo Aquí me va a romper el trono, va a ser lo malo No It's on your right Y bueno No, deja que pase entero tú el... Y bueno ¿Qué tengo? Vale Pues aquí complica esto, amigo A ver, a ver, voy a meter un pulsoito por aquí Se murió aquí Vale Pasa mucho Vale, esta mira aquí me va a tocar los cojones A ver, podríamos jugárnosla, podríamos Pero no tiene sentido, la verdad Es que queda Blancas Blancas Blanquitas Blancotes ¿Quién ha muerto? Divine Vamos, vete por... Por Freezer Vete, 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 fíjate, fíjate, fíjate Ah, ha abierto la rampilla ¿Qué está haciendo? Ah, no puedo, no puedo, no puedo ¿Y por qué este tío sabe que hay una G? ¿Por qué este tío sabe que hay una G? O ha sido simplemente que la he escuchado y no ha dicho info ninguna Vamos a saber la verdad Mira, te pones a ver estas cosas y dice Lo del Divine El 6-1 Es decir, no me da info ninguna Tal, pero si Se sigue quedando O sea, se sigue quedando allí como tal Bueno, vale No sé Sí, y no da la info O sea, que no No sé Dice Buen intento One might Two hacks No pueden ayudarte Eso dice uno de los otros No sé Esto es Está así Mira, ahora ya empieza como a desconfiar de cosas que ves Es como Vale, que me pillo, gente Voy a pillarme una Alibi ¿Me apetece una Alibi? Me apetece, me apetece Me apetece En fin, vamos al lío Sí, sí, entiendo Los cometeros de esta gente Ya está Y lo raro que me parece Bueno, raro Es que claro Te pones a ver aquí Que luego otro rato Hay gente que está siendo baneada y tal Y es como Uy, pero están siendo baneados Joder, sí que banean a gente Ya ¿A cuántos banean realmente De todos los que hay? Vale, vamos a poner esta Alarma Aquí ¿Dónde nos quedamos nosotros? Nos podríamos quedar A ver, que me gustaría jugar agresivo Me refiero Me apetece jugar ¿Vale? Es decir, que me meta en presión Tal, no sé qué ¿Y esto? Pues vale A bocajar No se ha roto Me quiero quedar aquí Ultra agresivo Es decir, me apetece jugar Quiero espapilarme Que me entrenan aquí Que vayan a tirar alguna granada Que tengan que esquivar Disparar Y va Ni al calef Toma por culudez Quita la izquierda de mi tío Le he pegado No sé cuánto No sé cuánto Realmente le he llegado a pegar Le he hecho Me apetece Después de estar viendo Lo que estoy viendo De Me apetece estar jugando La verdad Que es algo muy Absurdo Sí Pero Y quiero ver el Divine Al de nuestro equipo Tiqui 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 Porque no sé A mí creo que Lo que más me divierte De este juego Es cuando te quedas Uno versus algo O te están pulsando Todos a la vez O te estás digamos En una situación muy Muy estresante Vamos a decir así ¿Vale? Muy estresante Se queda de frente A tirar el C4 Y ya que eso No puedo hacer Lo que mete Con Con el La serie Rankers Permade El Digamos El Obligar a hacer eso ¿Vale? O el buscar eso Vale Falta el otro que Ah no Bueno Pero te juego El sonido totalmente Se escuchaba lejos Se escuchaba lejos Y lo tenía un metro Vale Vale amigo Vale Vale ¿Vamos a elegir arriba? Sí Voy a hacer exactamente Lo mismo Prácticamente Incluso de pillarme Un guamai Me cago en su padre Eso que es una escopeta No sé si No sé si Dormitorios Voy a hacer exactamente lo mismo Ahora bien Me hubiera gustado un guamai No puede un guamai ya Pues otra persona Bueno Un lesión puede venir muy bien Dice Mejor jugar en consola Y no existe el hack En sí Me chupa un huevo Los macros Si sos macros Y no entiendes Nada ha pasado A ver Es como No sé Personalmente Para jugar en consola Tienes que jugar con gente En consola Si me parece El jugar en solitario Y tal Me parece una Una mierda Tumale 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 Metemos esto Por acá Nos largamos Yo he abierto ya Rotaciones A ver Tengo yo también Me he cogido un lesión Porque al final Así el tío No me rompe O sea con el zacher No me nivela La vaina ¿Sabes? Me meto todas estas aquí Aunque claro Si me meto aquí Tienen que jugarme ellos En armería Me jugarán Pues no lo sé Vale esto hace rato Cerrado Está todo bien puesto Vale Me meto aquí Con un asqueroso ¿Me van a meter desde abajo? Que me metan lo que quieran Hombre Gente que me he pegado Veinticinco minutos buscando partida entre antes Y esta Tengo guayeta No me tienen por qué haber visto Vale Window Armory Esto para romper la ventana Increíble Miro para acá Miro para acá Para ver El solecito ¿Por qué me dispara? Este tío Viene un tío para acá Ah bueno Que está el otro Subiendo en la mira Esa Vale amigo Es decir Había notas Pillándome pixel Desde este Creo que para aquí Fuera Digo Pues muy bien amigo Se va a morir Oddio Está bien ¿Dónde estará? No No Creo que viene Creo que viene Tu es que una ratta Sube en la mano Sube en la mano Sube en la mano Hostia Joder Ni se ha escuchado Como me ha avanzado Y seguro me lo he hecho corriendo Tío Míralo Guau ¿En qué momento se ha escuchado? Pues vale Ok Vale tío De hecho me encanta el sonido ¿Alguna ha escuchado Como el tío corría? Dicen que Caleb está chateando Chill Él está chateando Bueno Vale 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 Bueno eso Voy a estar jugando así Agresivo Tal Me apetece Vamos a jugar Mira un Womai Un Womai ahí es perfecto Tu 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 Sé que pasa En este tipo de situaciones De momentos De encuentros como tal Este uno para dos Que he hecho ahí Con el escopetillo y tal Me espabilo Y me gusta Me divierto Estar aguantando ángulos tal Para que luego me diga Tranquilo tío, si el tío se está haciendo trampas Con las juntas se escucha los disparos Se puede abrir aquí Si abren ellos mejor, pero bueno Genial Rostro Cheater Simulator Ya, pero bueno Creo que Igual este seguramente va a ser el último capítulo de esta serie Lo he dicho, es que no Mira, para apretar uno Y lo que más esto, obviamente no me divierte Pero bueno, quitando él no me divierte Que este te lo ponga a estos vídeos O sea, que te lo pongo a estos y a estos Me he quedado sin títulos, gente Me he quedado sin títulos No sé qué poner No sé No sé qué poner A ver aquí Soy una puta tabla Hola gente Bienvenidos Bienvenidos al Rostro Cheater Voy a pegar una granada Y tengo más Más en granadas Para, para Pero más hacks No, porque tiene que ser un título llamativo Que sea obviamente algo que represente en el vídeo Algo tal Y es que eso ya lo hice con los dos primeros Armory Va a top el tío Llega Llega Wow, nelega Ha matado Vale Nice Bueno, no Armory ¿Y el esto? ¿Ha visto lo que ha pasado ahí, gente? No ha pillado la granada Es decir, no se ha pillado Es decir, entiendo que la última Vale porque se ha ido lejos Pero la que estaba justo encima de la puerta Qué pena Qué raro, ¿verdad? Más sonado Está en una posición Que es muy típica Lo malo Tiene que timear bien cuando esto suba A saber Luego si queréis vemos a estos Como tal, ¿vale? A ver cuál de ellos llevaba Tal, que tenía Y todo eso, ¿vale? Posiblemente Pues también tenía algo Pero bueno Eso estaba roto, ¿eh? Ahí no había nada Vale Bueno, pues siguiente partida Perfecto Vale Lo he dicho Rostro, chita Subirlo como siempre Hay vídeos de Ranked No, cada X tiempo No tienes que subir vídeos obligatorios Para no perder un canal activo Hombre, pero Joder, pero Me estáis diciendo Que suba vídeos como Porque es obligatorio Subir vídeos a YouTube Cabrón Que te estoy subiendo Cuatro vídeos todos los días De los cuales Uno es un vídeo Y tres son short Que no voy a subirlo por subir ¿Sabéis? Váselo a este y a Y a este Venga Ya que tengo Ah, pues puedo todo Para todo Hola amor Lo he dicho Me quitarán 8 puntitos Turu, turu Vale, vamos Vamos directamente a verla Esto sí Me van a quitar 8 puntos Tontaría Vamos a ver la repetición Vamos a ver al Caleg Y a esta gente Más que nada Para asegurar Y lo he dicho Que quede esto Como prueba Como tal Vamos a poner Como chiquita Hola amor ¿Qué pasa? ¿Estás bien o qué? Le he dicho Le he dicho Que ya hay primeras Con el tema de Chis 22 y tal Nombre rete Pero bueno Vamos a ir con Chis 22 Un poquito más Aunque dicen Que es este ¿Vale? Y le quiere cerrar ¿Qué cojones? O sea Estamos en un MMR Ato me refiero O sea Que quiero cerrar aquí No hace más que No sé Afirmarme que Tiene mierda Simplemente por eso Solamente por eso Lo hacen tontería Nomás que los tíos Hacen tontería La verdad Tontería Y además piquear mal Hacer la cosa mal Moverse mal ¿Veis? Mira como se mueve este tío No tiene sentido La verdad Igual que Divine El de nuestro equipo Más de lo mismo Todo muy raro Este aquí Bueno al final Este se lo cargan A veces saben Que obviamente está aquí Porque Bueno Porque es obvio Porque lo han visto Vamos a la siguiente ronda Rondita 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 Dice Van juntos El Kalip y el Chis Están tocando Sí Yo lo que he visto Ha sido primero eso Como que están Como si estuvieran diciéndose algo ¿Vale? O sea Tú cuando estás en Discord Con alguien Lo que haces es Cuando hablas con esa persona Lo miras ¿Vale? O tal O haciendo cosas Vamos a ver Para delante Venga Vamos por aquí Este por ejemplo Este tío Me ha parecido Como que no sabe jugar Pero No sé O sea Se mete por lo que ha hecho ahí Aquí Cierto Aquí es cuando estaba yo Rompiendo las trampas esas Digo Joder He visto ahí arriba Y digo Por aquí no me voy a meter Ni con eso Aquí esto simplemente puede ser normal Cargarse el movimiento Es bastante absurdo Es decir No tiene sentido Que esté diciendo este movimiento Pero Bueno Sabes Están intentando pillar un pixel Pero no le sale Este es más que hacemos Por otro lado Madre mía No hay trampas aquí Y quería ir yo por ahí Qué barbaridad Vale Ahora sí que viene una persona por aquí ¿Quién es Lash? Ha disparado Lash ¿Verdad? Vale Aquí tienen el sonido como tal Vale Aquí no pueden hacer mucho como tal Ahí se los comen Los sospechos son El Kalef Y este Que son los que van juntos Este han dicho Varias veces Que está cheteando como tal Nada más que este gilipollece Vamos a la siguiente Por aquí no vamos a ver absolutamente nada Tiene que ser una partida O sea una ronda en la que esté más ajustado Que es cuando Pues uno obviamente se Se toma más en serio Así pues Tío Está haciendo gilipollece El ator Es un Road to Tener que ver las repeticiones Todo el rato De todo Y luego quiero ver la ronda En la que no se ha parado La primera ganada No sé muy bien qué ha pasado Porque no han tirado ninguna P ni nada ¿Sabes? Los alambres Por esto son una mierda Los dos Son una basura Mira Lo rompes sin exponerte Lo rompes sin exponerte ¿Qué sentido tiene esto así? No tiene ningún sentido Y solamente O sea Simplemente por ver Que juegan mal Ya me hace indicar Que esta gente es rara Y puede tener cositas raritas Porque estamos en un MMR En el que la gente sabe jugar Sabe hacer las cosas Es decir ¿Por qué va por el drone? ¿Sabéis? ¿Por qué sale mirando directamente Por el drone? Sabe que lo tiene ahí Y mira que el otro No ha hecho ruido Mira Mira Solamente parece Y ya se sabe Que el tío Me va a bajar Mira lo que hace el tío Mira como Mira hacia la izquierda Levemente ¿Vale? Para saber si tiene nada aquí Es decir Mira 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 como sabe Que puede recargar perfectamente Porque el tío Está ahí Tal y cual Pero todavía estaba cerrada La puerta ¿Vale? Todavía está cerrada Vemos el marco Diciendo el que está ahí Es que al final Ellos intentan Como disimular Pero Lo he dicho Una persona que se va a jugar Como tal Puede indicar O sea Puede saber perfectamente Cuando alguien lleva algo Simplemente por Por esto Mira que este tío Lleva aquí un rato Y lleva un rato Sin moverse Claro Que este ha sido El que me ha dicho A mí las bravas Digo Joder ¿Por dónde hay que utilizar Yo muy bien las bravas? No Las Los twitch Digo Joder tío Y no me ha visto O sea No lo ha visto Ni lo ha escuchado Ni absolutamente nada Que el tío No dispara ni nada Qué horror Sospechoso Tanto este Como el otro ¿Qué otros ratos X? No pero simplemente Para que se vea ¿Vale? Para que se vea Lo que hace ¿Vale? Es decir Que no tiene sentido Hacer lo que está haciendo Lo que no sé Porque Me imagino que es porque Quiere Quiere disimular Bastante bien ¿Sabes? Y por todo Quiero ver Al divine también A este tío Porque es el que me ha hecho Antes de la vendida Y no No lo he encontrado El sentido La verdad Es que lleva ¿Cuánto tipo lleva Este tío aquí? Un minuto No se ha movido No ha hecho ruido Gente ¿Qué sitio tiene Que esté ahí? ¿Ves? Es que no se muere De otro trasado Y además La ivana sabe Que ese sitio está ahí Porque la última info Que yo le he dado Justamente ahí Es esa Vale Quiero ver al divine ¿Vale? A este tío Un ratito Un poquito más para atrás Un poquito más atrás Vale A ver si se actualiza esto ¿Hay un de aquí? Sí No lo sé Cosas raras Sí Puede ser pura casualidad Vale Una ronda Puede ser pura casualidad De este tío O sea Es raro Pero no puedo decirte Ahora mismo Lo que he dicho antes ¿Afirmo al 100% Que se te lleva algo? No El divine no puedo decirlo ¿Sabes? Venga Vamos a verlo aquí ¿Qué ha hecho cosas raras? Bueno Muchas veces podemos hacer cosas raras Que no tienen ningún tipo de sentido ¿Sabéis? A ver Vale 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 Te me cuidas A ver Voy a ver exactamente Qué es lo que ha visto esta gente Para hacer O creer que pueden estar aquí Porque creo que ha tirado Justo la granada En el Justamente cuando ha quitado el tiempo A ver Ahí estamos Vale No tiene el drone bien ¿Quién era el divine? No No era el divine ¿Qué coño era? ¿Quién era el que está allí? ¿Y este carro? Ah Si me traje Oh Mira que sale ¿Era esta ronda? ¿Qué ha pasado con esta ronda? ¿Le he pasado adelante? Ah No era aquí Vale La clase Vale Entonces si no No Estamos ya La 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 Estaba ya en tiempo Aquí por ejemplo Sí que puedes intuir Que te va a ver la trampilla Esto sí Esto es fácil Esto es sencillo Esto es fácil Esto no revisa Ni un solo spanky Le te digo Grande Que haga esto Con cero info Porque ese drone Acaba de entrar como tal Pues raro de cojones Este tuyo Es decir Ese drone acaba de entrar contigo Info No Mira ni pasillo No sabes salir aquí Cuando suele ser super normal Que alguien esté Justamente en meeting De hecho este es el primer drone Esto es más cantoso Que los cojones Luego es que encima Se mueve muy mal Para hacer todo lo que hacen ¿Sabéis? Vale Este el diván ha muerto Y el calef ha muerto Ah bueno Esta no es la ronda Que yo quería Es la quinta En la que se me queda Con el guamai Quiero ver esa Vamos esto Y vamos a la siguiente partida Vale que lo he dicho Vamos a la siguiente partida Con hackers de nuevo Calef 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 Ah no Aquí soy leso Entonces si que era la anterior O no La siguiente Vale aquí van a tope Aquí No es normal que haya alguien defendiendo Es decir Aquí puede ser normal La verdad Bueno Esta música que está Me va a meter todo el copier La madre que me puto Para ir a no me dar cuenta ¿Tiene algún drone Para este tío hacer esto? A ver Pero alguien lo está mirando Es decir Está Está muerto El Flores Pero Hay alguna cámara O sea Hay un drone aquí arriba Pero no está utilizando la cámara O sea Esto es fácil de saber Vale gente Es decir Hay una Hay un drone Vale pero no El Flores no está viendo el drone El Flores está viendo a este Vale El Flores está viendo a De hecho lo pone aquí Vale Es decir Sube como si fuera su puta casa Vale Vale Juntas veces habéis abierto vosotros Rangos altos aquí Es decir Cuando lo más típico Es hacerla esto De romperla aquí abajo O tal No sé qué Directamente Rompáis ¿Para qué? Bueno Me la juego Agujerito Que no entra Gordo No entra Gordito Que sí Que sí Es que ya no es solo gente El decir Mira se queda Ah es el que se la hace el solo ¿Habéis visto como le acaba de hacer Perifair Al detrás Atrás Le acabo de hacer perifair Al que ha pasado detrás Detrás del muro Espérate a ver si lo ponemos bien Ahí si se está metado Se pone esta buqueada Ahí lo mata Mirad esto Con el vinagre ¿Cómo se ve que le ha ganado? Mira Que raro ¿no? Ah bueno Voy a hacer esto Ah que raro Vale Sí, sí Utiliza el Y como no ha vuelto a hacer Más perifair ¿Sabes? No Perifair de casualidad Claro que sí Mis cojones Vamos a ver esta última ronda Y ya vale ¿Ves? Ahora no hace O sea Está todo el rato Haciendo fastpick ¿Vale? Se asoma Se esconde Se asoma Se esconde Justamente cuando hay alguien Aquí no hay nadie No hay nadie No hace fastpick Aquí asoma tranquilamente Vale lo mismo Todo el rato Aquí es cuando me ha matado a mí ¿Vale? ¿Ves? Aquí no hace fastpick Ningún fastpick O sea El fastpick casualmente ¿Ves? El fastpick casualmente Solo es cuando hay alguien Si no Nada Vamos a ver esta última ronda ¿Vale gente? Bueno Esto Y ya si decide Ver lo que ha pasado antes Me gustaría ver Quien es el pin 2 Pero no aparece aquí En los pings ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? Pues no lo sé Porque drones Hay cero O sea Puede estar perfectamente El tío aquí Tranquilamente Puede estar Incluso con este ángulo Puede estar incluso Aquí en principal Pero me ha mirado aquí Puede estar incluso Este tío desde este lado Nada Bueno Aquí ¿Vale? ¿Sabes que está ahí? ¿Vale? ¿Qué casualidad? Mira cómo sale hasta el otro Y no he hecho ruido En ningún momento Mira ¿Has visto ese movimiento gente? Es decir Realmente para Tú se ver que hay alguien En hacker No hace falta Ver O sea Observar como esa persona Te hace wall Atrás de las paredes Tan sencillo como esto de aquí ¿Vale? Tira gradas Se esconde Hace este Digamos este Fastpick como tal Me va a pusear Ve que le sigo puseando Lo que hace es el retroceder Más todavía ¿Ves? Ve que me voy Aquí obviamente Yo lo que hago es Hacer prefire Mientras me voy yendo Me voy escondiendo El tío sabe que está a la derecha Quiero ver la ronda anterior Y ya pasamos Vale a la siguiente Aquí es cuando me han dicho Para el chat Que el Kalefe está Está chateando Y sí No tiene sentido Lo que ha hecho antes Quiero ver simplemente Por qué el Wamai No me ha cogido la Bueno el de Magneto ¿Por qué no me ha cogido eso? ¿Vale? Ah y aquí no era Era la ronda 3 Ha sido la primera Creo que sí No sé Dice Pero lo peor de todo Es que no mata ninguno De manera inlegítima Sí todo prefire Todo son Lo he hecho Fastpick Me meto para este lateral No sé qué No es la 5 quinta entonces La sexta puede ser Que es la sexta Sí es aquí sí Cierto aquí sí Quiero ver esto simplemente Aquí era yo Wamai ¿Verdad? Quiero ver por qué no me ha pillado La Simplemente por la curiosidad ¿Vale? Aquí sí vale Quiero ver por qué no me ha pillado La granada Aquí Aquí Vale un segundito A ver Vale Está bien O sea me refiero Es más que ángulo de sobra Se tiene un ángulo de sobra Sigue la Ahora mira A ver aquí Es que no me ha pillado Y no sé por qué Es que no sé por qué no me ha pillado Esto tiene un ángulo muy grande Ah claro Porque esto es una alarma Coño Esos gilipollas Tío Claro Claro porque es una alarma Tío Vale ya está ¿Ves? Así es como se solventan los errores Me han hackeado Gente Me han hackeado La alarma Yo había puesto ahí Una torreta Creo que en mi cabeza Es que yo he puesto ahí Un esto tío En fin no la alarma ¿Ves? Ya está Solucionado Señor tío ¿Cómo nos pone el señor? ¿Cómo nos pone el ágalo? El día que la alarma Pille granadas es para asustarse Claro Pero es que en mi cabeza Yo me he puesto ahí Una 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 esto tío Un de magneto En fin Para que vosotros lo veáis Lo que hace es jugar con hackers Todo el rato Gente Jugaremos la última partida Contra hackers Y veremos Ejemplar ¿Por qué? No sé Si me cagan los Prometo Con esta cuenta Os digo totalmente serio Me he cagado en la madre De todo el mundo Me he cagado en los muertos De todo el mundo Le llaman hijo de puta Para todos los hackers Te lo digo Se lo podéis ver Qué barbaridad En fin Bueno vamos a hacer una pequeña pausa Hasta que esto encuentre Porque si no podemos estar aquí Otros 15 minutos Amigos Vale después de un ratito Han sido otros 10 minutillos Vamos a ver Primero de mirar mi equipo No lo sé No lo sé De momento todos con modo streamer Modo streamer Este no Este tampoco Este sí Este sí No Sí Sí Cheat Y me voy contando ya O sea Hoy en día ya no se dice Hola buenas tardes Hola que tal Digo simplemente cheat ¿Quién es ese? No Perfecto No se acabaron Perfecto ¡Eh! Banquito Defensa Me gusta Primer juego legal Como en meses Perfecto en meses Perfecto tío Nice A ver si es verdad Nos despertimos De esta serie No te creo Dices Bueno Pero también es verdad Soy también yo un poco ingeniero Para que ahora es un Maverick ¿No? Ti toro to Ti to Y además defensa Vamos a ir arriba 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 Vale voy a quitar la música Fuera Gente Bueno para el YouTube Vale llevamos unos 10-15 minutos también Por aquí esperando Entre buscar partileta A ver que ha pasado Dice este Yo no sé que es esto Alguien sabe que es Clarlight Clarlite Ha dicho Chunique No Censúrame chat El juego ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estoy teniendo factos Es que no sé que es esto Ah dice Yo no puedo cancelar Mi banda 6 semanas ¿Por qué? Lleva alguien mierda Guay guay Me dice que cancele La partida Ya no sé por qué ¿Por qué? Dice que por qué Porque en este caso Deberíamos cancelarlo Ya me asusta Entre que ha dicho aquí Chunie eso Y ahora esto Alguien está hackeando ¿Para que a vosotros Veáis? Han metido a recluta Para que a vosotros veáis gente Ah vamos arriba No vale ya Esa es la ejecutiva Para que a vosotros veáis Como es esto Que ya la gente no dice Ni nada O sea yo directamente Te pregunto ¿Alguien tiene cheto? Ellos dicen No, no sé qué Esto dice Venga Tío Cancelar la partida ¿Sabes? Bueno vamos a ver Que tal Vale El S.O.K.S. dice Bueno no sé Que es también Es el nuestro No sé ¿Quién está cheteando? Venga como se lo veáis tío Ya hay pánico 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 Vamos a reforzar aquí Venga por esta zona ¿Vale? Por Cyber Cyber Ah vale Pero dime exactamente ¿Qué es? Ah está pasando el nombre De todos los cheats privados No es Ah es esto O sea eso es un cheats privado Yo no entiendo la verdad Yo soy Joder No sé Un día gente Me pongo de digo Subisof Dime dónde ponemos Los hacks Que lo Me voy a meter De alguno que otro Y si literal En la comunidad Podría haber más del doble De cheats Si todos conocieran El nombre de las páginas Ah entonces Es que no sé Que es lo de Cloudlight ¿Qué es eso? ¿Y entonces Tiro a T? Tío Oh my god Ya estoy chiquiendo Están volando Los tiros Y no hay nada Tú Que barbaro Están volando Los putos tiros Amigo ¿Qué pasa? Este tiene Debería saber Que estoy aquí Pero voy a ver Cómo va a volar Todo Esto es un cheat Voy a salvarlo Voy a salvarte Chaval ¿De dónde? Yo iba Vamos a ver Este Es el skipper A ver Tiene toda pinta Solamente por eso Que ha hecho No lo sé Ahí no me ven No sé decirte Se la ha cargado El skipper Sí, se ha cargado Lo he dicho Es que ya tienes que jugar Haciendo el subnormal Venga Vamos a hacer aquí Por contenido No por otra cosa Toma galleta Máquina Está apuntado bastante Bien Y ya es eso Ya tenéis que jugar Haciendo la normal Haciendo cositas tal Vamos a jugar más agresivos Venga Vamos a estar Así no sé qué Así Es un pinguao ¿Ves? ¡Qué grande! ¿No? Toma galleta A ver Vale Este Oh, galleto Ese parece que no O no lo sé O no lo sé Vuelva mal de pino Algo No lo sé One inside One inside Some bridge Ha puesto las dos Estas en el mismo sitio ¿Quién han sido Estos dos? Vale Vale Está muy duro de mecánicas ¿Sabes qué? No he visto el principio De la ronda Que han sido literalmente Tiros porque sí Por todos lados ¿Sabes? Bueno A ver este A ver qué es lo que hace Este ahora Es plantín I don't know where ¿Por qué se ve que estaba ahí? Porque también He ido a tope Es lo típico ¿No, amigos? Es que estaba cargado también Creéis que es divertido Jugar así, gente Sí, sí, sí El dueño del Corsa Está re loco No, este El dueño del Corsa Tengo que activar Tengo que poner Un número de Corsa Le he hecho Es lo que he comentado Creo que en la primera partida Jugar con esta cuenta Que está apuntó Plagada de Hacker por el MMR Y tal Es Tener suerte Y que el Hacker Este en tu equipo O tener mala suerte Y que el Hacker Este en el otro Tenemos buena suerte Porque el Hacker Este en nuestro equipo A menos uno Te digo Que no sé muy bien Que ha pasado Ay, me apetece Una mirita Una mirita Un Un Warden Me apetece Un Warden No sé Me apetece estar ahí En plan que me empiecen A tirar cositas No sé qué Pa, pa, pa ¿Sabes? Dice Encima es buenísimo Porque los cheaters Cuando prenden el micro Tienen voz de guachín de 17 No he entendido eso O sea que es muy bueno Eso porque es mayor ¿No? No sé De verdad A mí lo que me ha asustado Es que No había empezado todavía Como la ronda Y había tibos ya Por todos lados Digo Pero ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? ¡Tú vale! Una cuenta maldita Pero digo Que no sé No creo que esté Tan alto el MBR ¿Sabes? No sé Y este también Parece muy sospecho Ese tío Vale Aquí lo más normal Es que se defiende De garaje No van a ni A recargar trampillas Es mamá Vale Esperemos que reforce No haya trampillas ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Esto se hace para así ¿Verdad? Gente que tú Tengas aquí este huequito Bla 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 No sé que no sé cuánto ¿Vale? Vale Vamos a poner Una Pues no en ganarte No sé para dónde poner La mira Me refiero Esta sí La otra La he puesto Ah no han reforzado esta Vale Mira ese como va el pobre Tú Va la que ese Espérate que me muero tú Vale Me pido el metro Vale Pues ya que sé Si está en el hotel Algo no en el hotel Esto es una locura Ay nadie viene aquí Me cago en su puta madre ¿Verdad? 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 Si tú puedes Cobrir Kalach Me he dicho Que he dicho Cobrir Kalach Creo que lo digo bien ¿No? No Y ve Espera Este no tiene nada Voy a intentar Tu cura Me llame Y me lo pon Cosas chulas Por los puntos De ganar Por la carísima ¿Verdad? ¿Han dado la trampilla Al final? No ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién ha muerto? Mi pana Vale Mientras que no muere El mute Yo creo que estoy bien aquí Porque me tienen Un ángulo desde La esto Pero Pues estamos jodidos ¿Eh? Por el de garaje Muy francés ¿No? No Mejorando nuestra demanda Demandé todos La isla ¿Qué han registrado Amigo? ¿Cómo se ha muerto? Bueno Yo soy Marble Aquí Aquí Último No sé dónde está ese tío Tú Ha matado al Corsa A cuchillo Ah Que Ray Si estás chileando La izquierda Él está en la puerta Él está en la puerta Hostias Que madre mía Está chileando todo Mira este Que coño Tío Madre mía O sea Tiene velocidad aumentada Y me quería matar al cuchillo El hijo de puta O sea El de nuestro equipo Es hacker Este es hacker Pero es que Este también es hacker Y dice Mi hijo de puta Dice Primer juego legal En mucho tiempo Dicen mierdas secas Tío La verdad es que lo parió Ay Dios mío Gente Creo que este va a ser El último episodio De esta serie La verdad Es decir Igual para el directo Bueno vale Pues todavía No sé Bueno Vamos a echarle aquí Una risita Pero No sé A ver Yo qué sé No quiero que me humille Esa persona No quiero que me humille He cerrado aquí No sé No sé Es que es Es que es Qué rápido Para ese drone No A ver Mira mira Ese es el drone De hacker The drone is hacking El drone El drone Va a tope Tío Ese era Ese era El drone Ese era el drone Del hacker Tío Va a tope Fíjate Hasta solamente Por lo menos El drone Digo Ese drone Va más rápido Normal Madre mía Tiene un motor V8 Totalmente Tío Es que no está Hostias Mira esto Mira esto Guau ¿Qué es esto? Esto parece Normal Día Pero tiro por todos lados Es la primera vez Que veo esto ¿Ha muerto? Sí Ah Este también va a tope Voy a hacer como Por lo que Es una locura Me trata de pasar a ver esta Me van a matar Ay creo que se han querido matar Entre ellos Ha pasado algo Que locura de ronda La verdad ¿Han visto? Yo no sé Que refuerzo Mira esto Mira esto ¿De dónde había sido esto? Bueno No Ha sido Esto es un drone No sé No sé ¿Qué coño es ese rojo de ahí? Bueno Muy divertido ¿No? A ver Este por ejemplo No lo he visto hacer nada Porque joder Ha estado picando un lado No lo ve Está al otro Ha tenido muy buenos reflejos Este no creo que lleve nada A priori O sea me parece bastante legal Que se ha cargado todo el puto mundo Sí Pero joder Hay gente buena en el mundo Vale pues Pues su montaña ¿No? Así para finiquitar Sí me ha encantado Mira Me ha gustado mucho Eso es cierto O sea Siempre y cuando Me metan mierdas De este estilo De Eres hacker Vale Pero al menos Muéstrame algo Que no haya visto nunca ¿Sabes? El tema del drone A tope Me ha encantado La verdad Luego el que Justo vaya a empezar la ronda Y empieza a ver tiroteos O sea pegar tiros por todos lados Me haces eso Y yo flipo Tío Porque ya tengo así Ya tengo contenido para esto Tengo que ser más un short Tengo un tiktok ¿Sabes? Haces trampas Perfecto Cuando uno hace lo que quiere ¿Vale? Pero muéstrame algo nuevo Un poco distinto La verdad Muéstrame cositas Es que hasta con el drone Tío Me ha flipado eso Me ha flipado Igual que lo de los tiros Eso me ha encantado Tío Tiros por todos lados El caso es Esos tiros te pueden dar realmente Es que no lo sé ¿Qué ha dicho para aquí? ¿Quién es asiático? I love you 26 Dice que puede ser Bueno, tiene que matar ¿Qué ha visto el pito? O algo Bien Vale Está de abajo Me imagino, ¿no? Dice que no es asiático Oye, que es francés Amigo Puede estar arriba Ah, se te ha marcado tú Dice mucho Incluso peor Vale Vale Vale, eso es un bandit Taca, 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 taca ¿Dónde te da la mar o allí? Vamos a ir para allá O por aquí Por la buena tarde, amigo Vale, si ese tío va ahí Es que no hay nadie aquí Vale, hay que mirar para este lateral Si acaso De que vayan para acá Se murió ¡A por ellos! Ah, bueno, vale Pues bueno Hostia, mi primo ¿Me he dado las balas o qué? O sea No le han dado las balas A la Valkiria, eh ¿Habéis dado cuenta Que no entraba en las balas De la Valkiria? O sea Que no hacía como Ni impacto Ni nada Ni tal Nada Aquí va hasta mi primo Eh, te digo Va hasta mi primo aquí Va hasta mi primo Va aquí cargado O sea, muchas veces Cuando tú le pegas A un operador y tal Eh Sientes como que le das Aquí no No he notado absolutamente nada de eso Venga, vamos a ir abajo Pues vamos a ir A ver por aquí A ver si nos llevamos unos buenos C4 A trazo Y todo el mundo muerto O sea, ahí era menos un hackear a nuestro equipo En el otro hay unos cuantos más Ahí va Aquí Por todo lado Por todo lado Lo he dicho, gente El último capítulo Vale, lo siento mucho Eh Si decís En algún momento O sea, quien dice Oye, ¿Por qué no continuaste con la serie? Se ha borrido Se ha borrido Posiblemente me ponga a jugar otra partida y tal Por el tiempo y tal Y porque hay 900 personas aquí en directo viendo todo esto Así que O sea Si no, me da igual a algo Ese es muy rico de todo Eh Si ya tiene el título del vídeo Hackers por aquí Hackers por allá Hasta yo casi puedo hack No, pero no Porque es muy Es muy largo Y no porque Literalmente es el mismo Que Que Título O sea, el segundo vídeo El tercer vídeo El cuarto Este es el quinto episodio, tío Este es el quinto episodio Y sigue todo igual, tío Está maldito Maldito Obviamente es mi primer capítulo viéndolo Y ya es el último Pero porque es lo mismo siempre, tío Si es que no ¿Sabes? No sé Mira por ejemplo en Rankers Premadell Que lo hemos estado grabando también el día de hoy y tal Y es como Joder, pues a mí no me divierto Está guay Oye que al final Es elegir entre jugar con gente mala O jugar con gente con trampas Digo, prefiero igualmente jugar con gente mala, ¿sabes? Así por lo menos puedes jugar y hacer cositas Que luego te cabrías porque la gente está un poco ahí Vale Están abriendo todo el punto, ¿eh? Ah Hostias Su puto madre No me he enterado del C4 este día Toma galleta Toma galleta Tiene el C4 ahí con el vehículo quitado Va a tirarlo Me va a tirar Vale, aquí está esto Me ha muerto Este ya está apuntado All on servers Dame alguno más y eso, amigo Dame alguno más, ¿verdad? Yo creo que alguno más aguanta Perfecto Vale, nada, pues Pero es una otra partida O sea, es increíble, ¿eh? La verdad Si esta gente es tan buena Porque... Ah Este iba topísimo A vista la velocidad ¿Cuántas vienen en equipo, gente? Era El Corsa Era este Este Creo que también Es que creo que eran todos en el equipo, ¿eh? No me caigo Creo que eran los cuatro en mi equipo Y en el otro eran Este Este Y este De verdad, no sé O sea, eran cuatro Perdón, no los voy a denunciar ¿Para qué? Si no, vale, para O sea, literalmente Creo que era yo lo único legal, ¿eh? Creo que era lo único legal, tú Esto que pasa Me ha subido No sé ni si subió No, tío Yo qué cállese 120 puntos Es que es eso Encima es que te pegan 2000 puntos Venga Venga de aquí Fuera de aquí Yo lo digo O sea, el hijoputa este Sabe que no es nadie de aquí Y me tira hacia la cadera Y me tira a otra Y me tira a otra Tío Sabes Como jugar con niños chicos A un juego en el que Llevas diez años jugando En fin En fin Ah, bueno Vamos a seguir buscando partida Vamos a por el cuarto Vídeo O sea, por la cuarta partida Con Huggers Vamos haciendo una pausa Porque esto va así Vale, gente A ver el siguiente Modo streamer 2 Esto no lo sé Modo streamer ¡Rrrr! ¡Roberto! Solamente Bueno Esta puede ser una partida legal, ¿eh? Sí ¡Hola! ¿Tú eres portugués? Hablo español Y un poco de portugués Oh, ok Nice, nice Bien ¡Ruberto! ¿En dónde coño es el tío? Pero también hablo alemán Ah, ok, ok Tú eres alemán Otro morrigón Y me habla Y me dice ¡Dá! Como si fuera En ruso Soy de Suiza Ok, ok Suizo, ¿no? Pues vale Pues muy bien Que siempre que sí ¡Hasta! Vale, hombre Madre mía Me pone aquí a decir Todos los idiomas que hablas Vale Sí que sé ¿Qué coño hago? No sé Por ejemplo una osa Vale, está bien Me gusta Dice Roberto alemán Y te dice Sí en ruso Sí, sí que ha dicho ¡Dá! Y digo ¿Cómo que da? Digo Si está Más ruso Que un bosca Está regachado El pibe Claro, es que he visto Roberto Digo, Roberto es muy hispano ¿Sabes? Digo De hecho, digo Voy a ver si es portugués Y según como me diga esto Digo Si me dice No Ya sé Solamente porque como me diga el no Sé que es español Pues tenemos un inglés Nosotros los españoles Muy Muy españolizado Y no tiene que cambiar También te digo Que se queda así Pero no veo el Mbappé Que viene a hablar español Tiene una centilla así Como de Cádiz El tío ahí ¿Qué va a crear? Por su montaña Para una vez que está abierto No sé Con vuestro permiso Voy a ir un momento a servicio Cuando estoy meando Basto Así que Vuelví, vuelví, vuelví Dicen que se escucha el miedo Se ha escuchado Bueno Ya me disfruta Es que bueno Si ten en cuenta Que mi habitación es esta Salgo a la puerta Y a la derecha Me da en la puerta No debo baño Era broma Vale Un gochito A ver si esta es una partida legal Tío Voy a decir por aquí Cheeto algo Cheat No sé A ver si alguien Me diga que no No pasa nada Muchas veces al canal Pero eso tome sardos Tío ¿Quién? No, no Dice Carl Tú Por ejemplo ¿Sabes? En ese caso Chorro corto Pito corto Dice mi abuelo No, es un chorro corto Pasa que me veo muy rápido Tengo mucha potencia De fuego Soy como el Bismarck Tú Me veo muy rápido Tengo mucha potencia Tengo que ver si le había pecado Mabrik Tengo que ver si le había pecado Mabrik No, es un chorro corto No, es un chorro corto No, es un chorro corto Mastro es libre El tráfico también es libre Troy demanda por ti Espera ¿Qué es un armario? Perfecto, gracias Melo Nada Vas en la primera partida legal Esperate No, es un chorro corto No, es un chorro corto Ok, aplante Si, que va a ser que apagarle Tío Ahora no ¿Y yo? ¿Qué fue? Hostia A ver Hostia Me mata ¿Vos en seis? Madre mía Tiene que estar aquí Hostia Mamá, ¿no? Ahora es mi piso Ok, ok Ok, mi piso Sorry por el proflame Perdón, tío No Ahora, ahora será Amigo Pero si venía para mí Yo qué quería que le haga No No, sí, será mi culpa Vaya Será mi culpa Vaya Será mi culpa Bueno Yo, con la montaña A ver Joder, no, no va Te voy a decir Te venía corriendo para mí A tope Cuando le he dicho Cuando le iba a decir algo Estaba ya muerto No, no descarte en absoluto Que esto Alguien lleve algo Vale O sea La pluralidad Dicen que Madre mía El mutuo hacerse es lo más triste que hay en la vida O sea, chico Un poquito de actitud ahí Está ahí También Ha desayunado ¿Quieres un choco crispy? ¿Quieres unos drichocos? De hecho No descartéis en absoluto nada De eso O sea Hoy en día O sea, lo que habéis visto Si, lo que tuvieras De hecho Visto lo visto Es más fácil Encontrarse a alguien Haciendo trampas Que a alguien jugando legal ¿Vale? ¡Jua! Ya puedo, vale He plantado He tirado al tío Esto al suelo El 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 Bandist estaba Creo que el Bandist estaba Con una escopeta Ha abierto atrás Una rotación Ha venido por la espalda Me ha pegado un zambombazo Y mientras andaba Estaba por ahí Tranquilita La verdad Yo pensaba No me he engañado Yo pensaba que el Smoke Me iba a tirar un humo Tío Pero no me ha tirado nada Decis Dice 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 ¿Dónde está El punto? Dice Está en basement Dice Pero no tiene rotaciones Ni refuerzos hechos ¿Ves? Empiezas a sospechar ya Un poquito si querés Empiezas a sospechar ya Si querés de eso Madre mía Espérate Espérate Nice Qué buen amigo Este es el player Uno y el otro Si me cubres aquí a la derecha Voy a meterme yo para la izquierda Tengo para adelante Sí Elba 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 Cuidado 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pues este nos va a meter aquí Para que no podamos escapar Uno es electrico Uno es elba Uno es pillo ¿Tú vas conmigo? No, no Vale Estoy escuchando algo de atrás mía Vamos a intentar hacer El smoke Que es el pavo este Me imagino El Ronaldo 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 Voy a romper todo A ver Deciente pronto Esto hay que meter Esto hay que meter a la izquierda Lo malo que tengo También es smoke aquí ¿Tú vas conmigo? ¿Tú vas conmigo? ¿Un pin 5? Sí ¿Qué es el pavo? ¿Qué es el pavo? No hay que meter Aquí es mí Vale ¡Gunaldo! 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 Cristiano ¡Gunaldo! No he entendido muy bien Lo que quería hacer la FAMI Y van a decir No lo sé No lo sé Es decir ¿Me pones uno? Vale Entiendo Bueno Vale Para intentar quitarme ahí No sé Que pongas otro En el otro lado Bueno Vale Perfecto No se une Está perfecto Tengo que romperle dos manualmente Ambos Que lo pongas en el medio Para que se rompan todos a la vez Y seguro Porque claro Al unirse Pues Bueno Vale No sé Hay gente un poco rara No sé Un poco extraño Pero bueno No ha puesto ni No sé No le habrá dado tiempo Tampoco me han reforzado nada Como tal Como ha dicho el compañero No habían abierto rotaciones A ZAMI tenía todas las esquivas Encima Sin poner ninguna Ningún piso Pero bueno Si yo quisiera llegar con esta cuenta A ZAMI como tal Me imagino que se podría muy fácil Es decir Me refiero Aunque sea así ¿Vale? Habiendo un 70% 80% De partidas con hackers ¿Por qué? Porque al final Las probabilidades te van a decir Que en tu partida Puede haber también un hacker Te va a ayudar a ganar O sea No tienes por qué tener un hacker En otro equipo Si has visto la anterior Bueno La anterior No es un buen ejemplo Porque había en los dos equipos Pero Puede haber partidas En las que el hacker Solamente está en tu equipo Entonces ¿Es justo eso? Pues en absoluto A ver Miren No me he retorado Todavía Tío Esto es una locura ¿Veis? Hay dos personas Juegan dentro de la mesa Aquí Nada Hago así Y te marco ya Yo que sé Vale Estoy en lo contrario Bueno Es decir Que si fuera como reto Es decir Que si reto fuera El player 1 Y el ronaldo ese Me tienen Rabete Lo digo Vamos a ver por este Aunque sea un contra el mío Si solamente está él Lo dudo mucho Me lo puedo cargar Vale Me va a esperar aquí Vale 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 Me podría meter En ¿Quién ha muerto? Vale Estamos aquí Vale No sé qué va diciendo ¿Verdad? Aquí hay un frixer Ok Me cago en su puta madre Me ha tirado una puta Kira a la palda No, no No, no Aquí hay un parrio Bien parrio Salud Bro ¿Cómo? Él dice que 50 Hb Estaba en 50 Bro Él es por el hb No No ¿Es hacker? ¿Es hacker? Sí No 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 Este no Que quiero ver el Ronaldo y el Player 1 Se la han comido todos para arriba Bueno, que luego puede chequear la repetición Que puede mirar la repetición tal y cual Llegan ahí con sus cositas Vale, pues, ¿qué utilizamos aquí, gente? Por variar un poquito Pillamos un dog por... Bueno, tenemos alarmas con esto, no, no, no Bueno, tenemos la B, vale, abrimos nosotros Es decir, lo que iba diciendo antes, vale Lo que pasa es que, bueno, con tanta esto Se me ha desamorido Que si me hiciera mucha ilusión y tal Al final jugaría para llegar y eso Pero ya sabéis que lo hago por contenido La verdad Si estos vídeos fueran muy apoyados y tal Pues sí, obviamente Me comería aquí horas y horas con hackers No me importaría Pero al final tened en cuenta que Youtube como funciona es Muchos clickbait en esos aspectos Este clickbait, obviamente, del bueno Títulos que llamen la atención, tal y cual Te puedo meter de hacker Dos, tres vídeos, cuatro vídeos Cinco vídeos como mucho Que llamen la atención a los títulos Luego ya es que no puedo sacarle más partidos De eso, ¿sabéis? Vale Y como no saco partidos, pues... Uy, no sé qué iba a hacer Ah, no sé ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me quedo? Vale, vamos a quitarlo de aquí Vamos a meter esta aquí abajo en escaleras Vale Vale, vamos a jugar por esta zona Vamos a meter esto aquí Y listo Me quedo Ay, es verdad He cogido la lámpara Bueno, cierra la lámpara Joder, ¿has venido aquí o no pasa? ¿Me he quedado allí entonces? No me quería quedar aquí, también te digo Mira algo por aquí por blancas ¿Es un wait? 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 ¿Quién es? El player 1 Lo lleva el tío 100% Uy, uy, uy ¿Puedes healarme aquí? Están dronando a mí Cuando un Blasby viene a esa puta velocidad Rompe el alambre porque si se sabe tal Te pique al fondo, te mata uno Ese tío lleva de mierda Y lo he dicho antes Digo, quiero ver tanto este como este Los dos llevan mierda Al menos el player 1 No estoy sentiendo lo que ha hecho, eh Te digo Blasby Cero info Se ha metido por aquí Llega tal Sabe que no hay absolutamente nadie por aquí Venga, a tope Sí, aquí hay al menos uno Y este también O sea, el Ronaldo está igual Quiero verificarla bien a esto Posiblemente lleve No lo sé, o sea, he visto muy poquito Sé que el player 1 sí Es decir, solo porque lo que ha hecho ahí Sabéis Vamos arriba estão aqui under pitch Vamos arriba, vamos a este Player 1 A Ronaldo Maybe cheating Este sí, confirmado El otro no lo se, pero es que diría que van en equipo Todos Twitch y Black Bear ¿Qué he dicho? He was Black Bear Y you kill him easily Es que no se, ¿Quién era el que me ha matado a mí, gente? Era un as No se quien era No se quien era el Ronaldo ¿Quién era el Ronaldo? Que me ha dicho si era al as No, no Twitch, no Twitch He was as As and Black Bear Last round Ahora que me ha dicho si era Twitch Y le he dicho, digo, sí Pero claro, luego he dicho, no sé si estoy seguro de eso Aquí, el Black Bear ha venido aquí como en toda la polla por delante Ha venido por aquí así y tal Además ha llegado súper rápido con el escudo de tu pesta Digo, venga, aquí vamos Pumba, pumba Zambumba A ver si el tío este me dispara a través del suelo No lo creo, o sea Antes de tener en cuenta que mucho a veces lo que hace la gente Para no ser tiltado de hacke Que no reporten Vale, es que Es que disimulan, ¿Vale? Está bien, te queda un tallado, tío Venga, yo he venido por aquí también Es que no va a la hora mentira Antes ya venía todo el tío Mira, mira, me va a tirar un puto pepo, tío Ah, que ha tirado esto Mira, eso Mira, ya, chiquito Me voy a tirar ahora mismo esto aquí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay una armadura Sopha es... Unos Si ¿Dónde está el botón? ¿Dónde estamos? ¿Tiene que ir? hay un tráfico, cerrado la puerta está en pink estoy llegando a la puerta ok ¿estas? hay una puerta está ahí está en la puerta está en la puerta está en la puerta está en la puerta cerrado la puerta está en la puerta ok, está en la puerta está en la puerta está en la puerta está en la puerta no, me busca no, no que sí mira, mira, mira mira, mira sí que sí no, no por hecho nada no podremos jugar en el día de una partida legal ni una, llevamos 4-4 no le planta quiere ir a matar lo quieren matar no 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 Buenas tardes Vamos a jugar Necesitaba eso por mi confianza Madre mía Si, 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 me sigue hace un ratito Le ha dicho, si solamente por lo del Blackberry ya dice Vale, igual que lo otro, tirar el pepo, tal, osea que... Y con el pepo en la mano Oh, Zufia, antes de que me vea a mí, solo chula Si, 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 si ¿Estás hablando de la Zufia ahora ves? Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Ve y ahora se han dado cuenta Cuando lo he dicho, han dicho, digo, si, bueno Zufia me ha hecho tal, me ha seguido otra vez la pared, no se que Y ha dicho el otro, dice, si, si, si Está haciendo trampas Le he dicho, 4 y 4 llamos, eh Ubisoft, no habrá sido tú, no? Digo Digo, habrá sido tú, no? Que me ha metido aquí en la cola de chetos Digo Eh, la trompilla de Frieza este que puede refrazarla Vale, que vaya, yo no puedo refrazarla, no puede Vale, no abre mal esto, eh Vale, gracias a ti No abre del todo mal, eh Vale, van caminos, si Vale Vamos a meter nosotros estos aquí Madre mía, no cae aquí colocado tú A ver, realmente estos que son muy malos, me refiero En lugar de colocarlos aquí, prefiero colocar aquí, ¿sabes? No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver A ver, si no, tiene un acento muy de ruso, tío Es bueno No hay que ver No hay que ver A ver, no hay que ver No hay que ver Que el otro lado hay Ok, el otro conmigo. Samaru. No te preocupes. Cover el otro lado, chicos. Puedo cover esto. Ok, ¿glitches conmigo? No, ya no se corta. Ya no se corta. No, no se corta. ¿Habéis dado cuenta que las primeras rondas han ido como muy safe, muy tal? Luego ya no, ¿sabes? No, le hace falta. ¿Queréis que se vea algo reportado? No, pero bueno. Sí, sí, sí. Todos, todos, todos. Este y el otro. De hecho, mira, se han ido los cuatro juntos. Van... Creo que exceptuando este, todos estos cuatro. Bueno, pues otro más. Denunciamos... Iban los... Iban cuatro juntos. Exceptuando este, que no se me ha hecho verlo, no lo sé. Igual sí, no lo sé, no lo sé. Vale, otros siete puntitos de menos. Bueno, así. Gente, a esperarme a seguir la siguiente partida. Siguiente partida. ¿Qué tenemos por aquí? Modo trimmer 2. Este no lo creo. Mira, pues igual puede aquí... Mira, Don Pollo, Mr. O sea, Don Pollo, Mr. Palomitas. Hello, my friend. Eh, que nunca se os va de la alegría. Hello. Hello, Don Pollo. Ese tiene que ser español por cojones. You are portugués? Acento ahí todo. Sí, mis cojones. Sí, sí. Está agonando. No es hacker y la gente es buena de verdad. No es hacker y la gente es buena de verdad. Pero me refiero, ¿qué sentido tiene? Es decir... Yo no juego para llegar a un rango, ¿no? No sé. Es decir... Bueno, ponemos un poco de contexto, ¿vale? Que ya, claro, como... Llevo aquí cinco horas en directo. Aunque aquí llevo dos horas y tal. Eh... Me está preguntando una persona que... ¿Por qué no juego face it? ¿Por qué no juego partidas en face it? Y dicho, digo... ¿Pero qué contenido puedo sacar de ahí? ¿Sabes? Me dice... No es hacker y la gente es buena de verdad. Ya, pero... Ahí yo no puedo hacer un rank de Rock to Champion. Un rank de Rock to Diamond. Ahí, chicas. Te puedo hacer un vídeo diciendo... Venga, me enfrento a lo mejor de... De no sé qué. Ya está. Vale. Así es lo que juegan los pros. Eh... Por esto los pros no juegan ranked. O... En ese estilo. Si no, ¿qué hago? No, tío. O sea, ¿tú crees que a mí me apetece jugar aquí... Eh... Con la ilusión de llegar a Champion? O llegar a Diamante o llegar a tal. No. La verdad. Vamos aquí por meter una serie. Más nueva al canal. Vale. Me han metido en montaña. Pues muy bien, no, tío. Muy bien. Vale. Primera partida. Primera ronda. Es de testeo. De ir viendo qué es lo que tiene el equipo. De lo que tiene el enemigo. A ver si tienen trampas. Si no tienen. Dice... O sea, que depende del nivel de habilidad de cada uno. Sí, porque... Contexto para el vídeo. Está explicando cómo funcionan las rank 2.0. Que no funcionan por... Eh... Pero cómo... Te puedes estar encontrando hackers todo el rato si estás en bronce. No funciona porque está en bronce. Si no funciona por rango oculto. Vale. Bueno. Pero a tu cuenta de mi la tienes un rango alto. Mi cuenta main lleva sin rankearse. Pues igual lleva un par de años sin rankearse. Bueno. Un par de años no. Eh... Creo que cuando metieron la rank 2.0. Me metí para... Para llegar a esmeralda. Por el nuevo rango y tal. Una mierda y lo quité. Pero sí. Eh... La cuenta principal tiene un MMR más alto. Dice, pero es un poco injusto empezar desde cobre. Ya que tu MMR no es ese mismo que tu rango. Ya. Y la manera justa que tiene el juego de hacerte ver... O... Sí. De hacerte ver que tú no eres cobre. ¿Por qué te crees que a mí, por ejemplo, me están dando 120 puntos? ¿Y por qué a una persona que sea cobre de verdad no le dan 120? Sino que a lo mejor le dan 40. Porque el juego entiende que ese no es tu rango. ¿Vale? Como no es tu rango te quiere sacar de ahí lo antes posible. Pero eso me quita 7 puntos al perder y me da 120 al ganar. Eh... No quería coger un Vigil, la verdad. Vale. No quería cogerme un Bleach, perdón. He dicho un Vigil. No quería cogerme un Bleach, la verdad. Me apetecía disparar un poquito. Pero bueno, primera ronda de testeo a ver si alguien tiene algo. Unos están en seguridad en algún lugar. Tiene un C4 aquí, tío. Tiene un C4, tío. Tiene un C4, tío. No, no, no. Quizás el C4. Voy a ir por el que está abajo. Tiene un C4. ¿Eso es seguro? Bueno, la seguridad parece ser segura. Dejad, chicos. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. Ok, estoy bien. ¿Está aquí metido? No, ¿no? Está capaz de estar aquí metido. Podríamos aplantar. Eh, espudme. Ah, por él. Ah, tía. ¿Habéis visto cómo se la ha subido aquella chepa? A ver. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Yeah! ¡Nice! ¡Eh! ¡Hemos matado a uno cada uno! ¡Buuu! ¡Tremebundo! ¡Buuu! Es que evidentemente he visto cómo le ha pegado y hasta seguido se la ha llevado. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, eh. ¡Joder, macho! Tiene... Tiene pasados vikingos, eh. Normandos. Linda ronda. Lo que pasa es que si tú te pones a pensar esto y tal y dices, pfff, ¿qué tiene esto de rango alto? Nada. Así que esto parece una puta casa. Todo el mundo por aquí, no sé qué, no sé cuánto. Yo por eso. ¿Iba a plantar? Sí. He escuchado, creo que un C4. Creo que... No sé si estaba abajo. Estaban aquí y tal. No sé. He escuchado un C4. Digo, ni para solo me quedo aquí. Va a ser pasar. Pumba. Con el señor dos gatos. He dicho, vamos a ir, creo que está debajo. ¡De casualidad! ¿Has visto a Thunderbird? Pues, buenas tardes. Creo que me ha dicho... Oh, bueno. No sé si ha sido este. Se llamaba Banshee. El... La Thunderbird. No lo sé. Ha venido por aquí. No sé qué. Se ha escondido. Digo, sí. Venga, vamos a jugar puro glitch. Lo que haría para que me emparejaran con gente como esa. Atención. El drone ha localizado una bomba. Mmm... No he visto nada, eh. Me refiero, no... He tenido equipos muy buenos. De que daban mucha info. Mucho calo y tal. Pero aquí no. Al final simplemente ha sido mucho fragueo. Hemos matado uno a cada uno. ¿Ves? Como debe ser. Como buen equipo. ¿Quién es mejor? Nadie. Todos iguales. Vale, un maestro. Mute. Mozi. Tiene un... Un par de secotritos que rompan ellos. No sé qué canción estoy cantando. Totalmente inventada, vete. Oye... No sé si tiene algo conmigo. No lo veo. Quiero llamar, voy a hacer más. Solo voy a presionar los parómetros. Veo lo que acontece. Vale. Vale. Voy a presionar. Vale. Eso fue un maestro. Todo listo, vamos a ir desde atrás, por que tiene un ángulo. Tiki 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 tiki. Hostia que no he vertido tu. Vale, se me va a querer estima estos 4. Hostias, una vez que me parido, tío. El cabra está en el barrio. El cabra está en el barrio. Creo que es un barrio. El cabra está en el barrio. El cabra está en el barrio ahora. En la seguridad. En la seguridad. La va a entrar por la ventana. Ha muerto el cien. Pues no lo he escuchado ni para los hemos visto. No he escuchado esa escopeta detrás. Lo he hecho. Visión de túnel. No lo he escuchado ni me he dado cuenta. ¿Habéis escuchado vosotros eso? Igual me he puesto a hablar en ese momento. No lo sé. No me he dado cuenta. Es decir, nos ha pegado... Ha roto la... La pared que teníamos unos 5 metros. Con la puerta abierta y la puerta abierta. La rota escopetazos. ¿Se vuelve a tapar o no? Sí, no sé, no sé. Es que hoy en día hay muchísimos... Hay muchos errores del sonido. Qué pena, porque además ha sido una buena ronda en este aspecto, tío. Vemos que preguen un superteta. Vamos a otro lado a rotar. Cuando me llegué a comer al mozi, justo tiraba la cegadora. Me la como entera. Y ya tengo que retroceder. Bueno. Se me lo he encontrado de frente, tío. Cuando me he querido dar cuenta lo tenía ya ahí. O sea, no... Hay muy poco tiempo entre que te detecte y no, ¿sabes? Sí, gente, me la comí entera. Es para que no os sentéis solos en ese aspecto, ¿vale? Para que me sacrifico. Me encanta. Me encanta cuando uno salta, tío. Me pasa mucho, tío. Y como que te la comiste entera. Así soy. Hombre, de vez en cuando una así y tal... Me apetece. Eh... Hay un Kafka. Me va a estar aquí abajo. Tengo humos, ¿verdad? A las malas puedo meter directamente. Aunque ahora mismo te puedo jugar un monta... Ay, claro, no. Está vetado, claro. Pero eso no lo he cogido antes, claro, claro. No habría salido bien. No. Tiene que haber salido por aquí. Ay, de momento bien, eh. Una de dos en ataque. Bien, bien, la verdad, bien. Lo veo, lo veo, lo veo. Aquí. Nice. Qué bien. Ella es el workshop. Como van a las trampas, tú. No da ninguna, puta madre. Hay una doble... Podríamos entrar por aquí. No sé por qué tienen ahí... Vale... Una Ella, mamá. Ella es el passport. Hay una en el workshop, creo que. Voy a... Hostia... Me podría intuir que estaba una puta trampela ahí. Pues sí, la verdad. Soy monger. Pues también. Machos sí. He recibido la mina de isla, como os refiréis, un buena verga. Toma alta. Ah, pues sí. El Banshee este es el que... El que le mataba antes. Está un poco piqui. Sí, sí. Es el que ha... Está... Me está llorando. Mute a una. Yeehee! ¡Córrele! Ya me está llorando. Ya me está llorando. Ya me está llorando. Ya me está llorando. Si ya con el escudo de montaña Con el escudo desplegado Te abre el escudo Imagínate siendo un escudo normal No se me ha vuelto el culo Porque no lo he visto Que seguro también lo veíamos Vaya Ahí viene gente Qué pena A ver Una de tres en ataque No pasa nada Vale Podemos aprovechar De hecho vas a hacerlo También te digo Muy buena tío Muy buena Este último workshop Warden Está cerca de este desco No tengo un exacto No es un baño Tal vez Si tiene que estar en el baño O sea tiene que haberse metido ya Ya es un baño No se mueve el tío Quedan diez segundos Está bien hecho Está bien hecho Bien hecho Lo he dicho El otro se ha picado un poco La verdad Porque lo he humillado antes Y dije no Claro es que hasta me ha dicho Que si me había pegado Muchos tiros a la cabeza No sé No sé si será a mí Creo que ni me he disparado No pasa Eh gente lo he dicho Bueno no lo he dicho Pero lo comento Que Mi idea es hacer banditrick Aquí para que no abra ni tal ¿Vale? Lo malo Que vayan a entrar directamente Por A Y pues eso es una cagada La verdad Eh Ah tengo C4 Perfecto Es decir Si estoy justamente En esta posición Aquí haciendo banditrick Y vienen para acá Lo tengo muy jodido La verdad Ahora si me quedo yo aquí Y tal Pues sí que puedo Llegar a hacer algo En fin Cocita 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 Tiki tiki Tom Tiki tiki Tom Tiki tiki Podría haber previsto Que tenía una hela ahí Sí Pero bueno De hecho Ha cogido la hela Es precisamente Por y para mí ¿Vale? Obviamente Se ha picado un poquito En notas Si lo matamos Le tenemos que poner easy ¿Vale? Y si no lo matamos Pues nos callamos Como putos Si lo matan ellos Pues le decimos Le siguen diciendo Jai Poyece En fin Al menos tengo una cosa La primera partida legal del día A priori La primera partida legal del día No estoy en absolutamente nada Raro Partida numérica corriente Todo Todo bien ¡Pared reforzada! Eso está muy bien No, no Este no puedo abrirlo Es que Abro muy mal con esto Vale No, ¡Lalgamo! Bueno, espérate A ver Señor Palomita Me voy a poner una aquí arriba Perfecto Me gusta ¡Ojo! Ya 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 De hecho Si alguien puede cobrir Ya Vamos Vamos Ok Perfecto Haz un workshop Cuidado Si Destruye la caja Incoming with you Cuidado Hay que piacer aquí Me han limpiado En 40 segundos Ahora tenemos que rotar Hacia allí Teniendo cuidado De que no me Es que ahora mismo Las pueden venir para acá O alguien puede venir para acá Directamente Siempre uno más Que ha muerto Vale, bien Ya les toca Es que las pueden entrar Vale, van a querer plantar allí ¿Viste algo ahí romperse? No Es que salga No Esta va a ser muy bien Lo No puedo levantarme No puedo levantarme No puedo, eh Sabe que hablar por ahi, deberia colarse por ahi Quiere colarse, vale Correte hijo puta, corre, no me he visto otro, no me he visto Vamos back, hijo, la madre que te palio La madre que te palio No me viene para allá otro carro Y me viene el puto back ahora desde CCTV Para la brecha, es que esto es una locura, la verdad Dos horas era normal, tú Iba para CCTV Pues mover, hombre, me cago en tu estirpe, la verdad Mira y lo malo de esto gente, que al final si yo me quedo allí Y ellos han tomado esta posición, me quedo muy vendido ahí Tengo que esperar tal, ellos estimas han muerto muy Eh, bueno han muerto, han muerto sin más Pero bueno El back se ha pegado Dos putas horas para abrir la zona de 90 Para meterse allá fuente Seguido se mira para CCTV Para entrar por la brecha Vale tío, no se Dime que tienes el mojón pegado al culo Y no sale, si dime que tienes el mojón pegado al culo Y no sale Así Ay dios mío, santo bendito Esto es una barbaridad Pero bueno, lo dicho, estoy grabando hoy más tiempo Vale, al final llevo unas dos horas y diez de De capítulo cinco Porque es el final de Road to Champions como tal, vale Lo he dicho O sea, jugar una partida de cinco De manera legal No son los otros Para mí Es que para esto lo que puedo hacer Joder, el juego estándar y lo paso más bien O sea, mucho mejor, no hay tanto hacker que alguno que otro ahí igualmente Pero bueno ¡Fuera de aquí! Lo de reforzar el equipo ya sonaba, ya te he reforzado dos allí, te he reforzado dos ya aquí Vale, ellos están reforzando, me imagino que es en Nighting Eh... Venga, vamos a reforzar de aquí, va ¡Don Pollo! Mira que hemos empezado muy bien, eh Ya está, hemos empezado bien, nada más Vale, me voy para allá Esto habría que abrirlo, tío Una... Pero esa cámara se ve ahí fuera, ¿no? Este tío... ¿Qué le pasa? Este tío, la verdad es que muchas luces... A ver, no es mala idea, pero claro Oh, no me da un juego de macho El Agony está todo loco matando, coño Este se subía ya por el fin allí Oh, tío Tres I put 18 shots in the door in ping 3 Coño Well, I'm going to the bridge I have no idea Barrera arriba, puerta Vale Vale ¿Me ha cogido? No, no se ha cogido Vale, ya estamos dos, vale Nada, me sigue aquí Nada, yo voy a play, gente Nada, nada Nada, nada, yo voy a play Bueno, bueno, pues vale Al menos así o eso es pena la primera partida legal del día Está bien Vale Muy XD por los compañeros, tío Que, joder Han tardado 20, 25 segundos en morir dos personas Otro 10 segundos en morir la tercera Y ya pues como... Pues vale, tío A mí no os lo he dicho, primera partida legal del día Joder, al menos he podido jugar algo Gracias, está bien, está bien Vale Vamos para acá Vamos para acá Otro sosito puntito menos Venga Siguiente Next De hecho Vamos a estar, en lugar de estar esperando esto Pues empiezo a grabar como tal cuando esté En partida, vaya Vale, gente Estamos No hago otra partida Vamos a ver por aquí Sin modo streamer Llevamos un, dos, tres, cuatro de ellos Vale, he hecho cinco Cinco modo streamer Chopechocho Bueno, como siempre, pero bueno Si no tienes nada que ocultar No te puedes poner un modo streamer ¿Sabes? El modo streamer es Si eres streamer No eres streamer No te lo pongas, máquina Vale, eh... Montaña Pues joder, mira, gracias Quiero jugar un puto montañita Gracias, la verdad Gracias Dice Melo, hoy no toca entrenar Llevo un tiempo largo sin entrenar, tío Cojo muy malas rutinas Luego cuando voy a cogerla bien Pasa algo y tal Por ejemplo, estuve entrenando con mi pareja y tal Un día, por lo que sé Dormimos muy mal para anoche Y no nos despertamos temprano y dijimos Oye, pues entrenamos mañana De eso han pasado dos semanas No me gusta entrenar Pero bueno Vale Pues lo dicho De cinco partidas, una legal A priori, ¿vale? Lo he dicho, que luego te puedes poner a ver cosas y decir Ah, pues mira, este también llevaba caca Pero bueno, parecía legal esa partida anterior De esta, los cinco del contrario Vamos a los streamer A ver qué tal Voy a decir Voy a decirlo Cheat, casi ¿Sabes? Nunca se sabe Que lo hemos dicho antes Ha preguntado De hecho, lo hemos dicho tú Hmm, muchos AFK aquí, eh Muchos AFK Y no me ha visto al guamai, tú Antes lo he preguntado En el mapa de Onegon Cheat, me ha dicho el tío ¿Quién? He hecho tú Y casualmente ese llevaba caca Al final, claro Jajaja Alfoy cheating ¿Quién conoce Alfoy? Nah, eso entonces que es mentira Se cree chistoso, ¿no? Le han pagado a ese para que sea muy chistoso Según parece, ¿no? Es el chistoso del equipo, vaya Nada, nada, nada No parece, no parece No sé por qué sale por aquí Vale, vamos a ir con montaña Llevo todo tiempo jugando con Blitz ahora Que... Como que no chito, bro Como que no sé por qué dicen que estoy chito Ah, ¿qué? Alfoy eres tú Yo vuelvo a ir con el chito ¡Coño, un niño! Vamos a descubrirlo rápido Vale, pues tienes toda la pinta, Alfoy Ya, Alfoy, tú estás chito Estoy chito Estoy chito Ya, Alfoy Estoy chito Otra vez, loco Espera, ¿quién está chito? ¿No? Ok, ok, ok Ya, 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 ya Estoy chito, estoy muy rápido, man ¿Quién? Ya, ya, ya Soy IQ Ella es una frecuencia Madre mía No me fío, ¿eh? No me fío, eh Joder, hoy día Joder, hoy día En fin, no me fío ni... Padre, vaya ¡Uy! Ay... Hmm... Rarete Ha dicho Alfoy ¿Por qué el otro ha dicho Alfoy? No lo sé De hecho, alguien lo puede buscar, gente Este de aquí No sé, la verdad A este, Alfoy A ver qué es lo que es esto A mí me ha parecido raro A mí me ha parecido raro, la verdad Estaba pulsando uno y tal El otro iba a tope Se ha echado para atrás Súper rápido, como te digo Y ya empezando a ver A través del pilar y tal, digo A ver Estoy abriendo mapas muy rápido O sea, muy raro y demasiado rápido Es que sabe nada Lo he dicho, es que hoy en día Entiendo muchas veces cuando Messi J Y mucha gente lo critica Y dice, jo, es que Todo el mundo que juega contra Messi J Es hacker Porque digo, es que al final Si juegas cinco partidas seguidas Seis partidas Diez partidas seguidas Contra hackers Al final acabas viendo cosas raras En muchos sitios Que vuelan a personas legal Sí, pero es que Acabas de ver como Los Las Yo, Simo, get your bitch ass off, Deffen ¿Qué dices, loco? Acabas de ver como Las cinco horas de internet Que llevas jugando Todos iban con trampas Entonces, es más que normal Hay mucho hater, también te digo Y hay mucho hater Pero porque Por todo O sea, igual que yo tengo un hater Cuando una persona es el número uno En ese aspecto O es el más grande de su sector O es el más grande y tal Pues va a tener gente Que lo critique Y es entendible Voy a borrar la ventana Vamos a ir con el alfoy este A ver Fío, esta gente nada ¿A quién busco? A la IQ Alfoy este Alfoy H Hay que ver Mira que estoy Yo no lo escuché Coño, lo susto ¿Qué pasa, hombre? Que tengo montaña Vale, me encanta No, no estoy totalmente Tío, dale A ver, no creo que sea nada 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 Algo que eso tampoco O sea, no lo he visto tampoco He hecho un pedazo de flick y tal Es una smurf Sí, pero no miréis EKD O sea, EKD, lo he dicho He visto los hackers de antes Te pones a verlo Y tienen KD negativo, seguramente Lo que ha pasado ahí con la IQ Que era el alfoy este ¿Vale? Ha picado al fondo Porque lo se ha marcado tal Lo ha matado Le ha disparado a otro como tal Ha entrado Le ha disparado un tío de espalda O sea, le ha pegado un tío de espalda a él ¿Vale? Y él sin verlo O sea, la vuelta le ha pegado O sea, solamente por eso digo Que no, ¿sabes? Digo que no creo que lleve nada Es verdad Es verdad Hasta el patino 2 Yo quiero ver nivel, rango, todo eso El rango de ahora, rango de antes, etc Es lo que interesa O sea, que me digas el KD A no ser que dé un KD de 4.820, 40.000 plátanos nada más a cera Vale Si no, lo he dicho Lo que interesa Cuando se ve el... Todo esto es el nivel Los rangos que ha sido esta temporada Bueno, los rangos que tiene ahora La partida de boda de esta temporada Y eso ¡Mamia! Soy, no, yo seré Fernando Alonso, ¿no? ¿33? ¿Cómo que 33? ¿Cómo que 33? Tiqui, tiqui, tiqui Se ha prendido Guay ¿Crees que lo veamos ahora? A este tío O a estos dos A el previo y al otro Es raro, ¿no? Que se haya prendido en dos rondas Es decir Si este tío Ha dicho En la primera ronda Que este es el hacker Y dos rondas más tarde Vale Vale Parecen Dice Perro cuando con chita Y eso lo he dicho Bueno, no voy a darse A ningún otro caso Eso se lo ha dicho Ha dicho este Alguno de estos No, a ver Lo he dicho Y lo mismo no tiene nada Pero al final ya te sujecionas Aunque Si lo han visto tan claro De rendirse a la ronda Dos, cinco personas Es porque ¿Sabes? Vamos a ver La verdad Modo de operación Vale Tiene nivel 343 Tiene 3 temporadas jugadas Y lo máximo fue esmeralda a cuadro Bueno Vamos a ver Vamos ahí a ver La repetición Nivel 343 Un nivel alto 3 temporadas jugadas Es raro, ¿no? O sea, que tenga Casi nivel 400 Con 3 temporadas solo jugadas Al menos rank Rarete La verdad Ah, no juega rank Ya, eso es rarete Porque el chaval parece muy bueno ¿Sabes? Bueno, o al menos el previo Hacía buenos flicks Se movía bien ¿Sabes? El previo este Los atacantes deben localizar Y desactivar todas las combates Vale Vamos a ver Primero al foy este Joder Joder, pues corre mirando hacia arriba Este tú y yo Ya rarete Es que corre mirando hacia arriba Es decir, tú cuando corres No corre mirando hacia arriba Corres con el Te metes con el punto en el medio Este tío corre mirando hacia arriba ¿Sabes? ¿Tienes el flores? Este ¿Ves? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Ves? Este es lo que me ha parecido raro Pues sí Más Más con Con Wallhack De hecho, no No, me va apuntando Porque sí, ahora sí Tal, no sé qué De hecho, aquí le he dicho Que iba corriendo como muy, muy rápido 60 partidas en esta temporada Solo 20 perdidas Es decir, tiene un 66% Es que tiene toda la pinta Sí, en principio Este tiene Wallhack Mira cómo sea que está allí ¿Ves? Y no hay ningún indicador De que este tío está aquí Porque no ha hecho nada En toda la ronda ¿Ves? Si, pero este confirmado Lleva Wallhack Y el otro Vamos a ver Previes de principio Este lo he dicho Este lo he visto Hacer muy buenos Predic O sea, muy buenos Fastpick Muy buen movimiento ¿Sabes? Vale Pues sí, lo he dicho Me parece una partida legal Pero no El IQ tiene Wallhack Y me imagino que el Disrupt este Ha hecho O sea, ha dicho este El Disruptive Ha dicho Eso de que Alphoy Está cheteando Porque habrá jugo Contra delante Eso Oja, a ver Un buen Prefer Muy buen Prefer Demasiado bueno Demasiado bueno ¿Puede ser algo normal? Vale Puede ser un Prefer Sin más Entonces digo Puede que este tío No lleve absolutamente Nadie Y es el otro Que va diciendo cosas ¿Sabes? No mira arriba Por si hay alguien Aquí esperándole Como tal También digo Sí que va Sí que va Pillando ángulo Hacia los típicos sitios Donde podría haber gente Ahora sí Mientras mira Mira hacia la izquierda Está bien ¿Ves? Mira al fondo Mira a la izquierda Como tal Está bien Está bien Ahora ya solamente Queda este Vamos a la segunda ronda Aparte que ahora No tenemos mucho más Vale Vamos a ver La siguiente Vamos a ver A este Mira que antes He dicho Digo Fíjate Por lo que ha hecho Creo que no Pero claro Vemos la primera ronda Y bastante claro Y claro Él lo iba matando Que es el caso Así que la fe K Así que la fe K Saca la fe K Vale Aquí no podemos ver Tampoco nada No voy a darle para atrás Si está esto O esto No No hemos visto nada Aquí Vale No lo sé Me da un poquito Igual Vamos a ver A este Lo que ha hecho aquí Que es lo que a mí me ha Es que va muy rápido Tío A mí es lo que también Me ha llamado mucha atención Que sí que es cierto Que es un velocidad Tiene todo lo que tú quieras Pero es que va muy rápido Tío Muy rápido moviéndose ¿Sabéis? ¿Por qué ha mirado por allí? No lo sé Cero sentido Hay que me echar a Monty Venga A ver A ver A ver Yo y yo No debería irse El arma así Y aquí es porque No lo ha visto Por el ángulo Pero si este Va cargado Se puede denunciar a este ¿Para qué? Para nada Bueno Yo qué sé No pasa nada Pues aquí Perfecto Increíble Dice El previo es nivel 209 El previo es que lo he visto Lo he visto bien Lo he visto legal Lo he visto Vale A mí me he hecho un par de free fire buenos Pero no he visto nada Nada rarrete Vamos a jugar una última Yo qué sé Pache Gracias por la suscripción Pache Tío Gracias Vamos a hacer una última partidita A ver qué tal A ver esta última Para que veamos qué De momento De cinco partidas Cuatro con hackers Y en la quinta Sito Perdón La quinta Sito de la frontera Que en principio Ha sido legal Nos han pegado un par de free Sí, pero bueno Ha sido una partida legal ¿Sabes? Sexta partida Mira otra vez El Ronaldo este Este iba antes cargado El Ronaldo El Ronaldo Era con el que Con el que Hemos metido la primera partida Ah no No, no No, en la partida de Oregón El que iba con Con player 1 Sí, sí, ves Sí, sí, ves O como Raycheating O Wax No sé qué pasa Pero todas las partidas Que he hecho Todos son chetos Pensaba que ponías chinos Hostia, vete en montaña Pues sí, nada Pues gente Cinco de seis partidas Con hackers ¿Vale? Al final esto Lo he dicho siempre O sea, al final Por ser cansino Puedes llegar al rango Que quieras Que quieras Yeah Igual Eh, vea Esta también la pasa Lo mismo Que iba a quitar La música afuera El Jess Joe No tiene la voz De Messi y J Pero no puede ser Por el Pink Poker De Estados Unidos ¿Verdad? Un Sentry Por la Caricia Bueno, hombre Pues bueno A ver si Ok, vale Tiene razón Eh, sí Vamos a ver un Capcom Un Capcomcito Y además No, iba a decir Todo rojo No, todo rojo No Mucho rojo Ya está en España La verdad Hombre, ya Ojalá que se pongan A trabajar Para quitar los chetos Eh, podría jugarlo Podría jugar una Clash La verdad De hecho Este tío ya ha jugado Contra él antes Parece ser Jess Joe Habrá jugado contra él Eh, vamos a ver Qué es este tío ¿Vale? O sea, quién es Vale, vamos a verlo aquí Vamos a verlo acá Ya tengo puesto esto No, ahora sí Vale, tres puntitos ¿Era este? Ah, no, este no era Es este Ceno.q ¿Vale? Ceno.q Si lo puedo buscar Ceno.q Con dos H Vale, vamos a ir Tengo C4 Vale, vamos a ir directamente A garaje Vamos a hacer No, vamos a ir Nosotros a garaje Cuidado con drones Los drones van a estar FK Me imagino Vos votos ahí Bueno Si vuela Si vuela Bueno Eh, metemos otro aquí Sí, vamos a meter aquí Una puerta doble No lo he dicho Va a enterar Al final Este va a ir a ponerlo A un sitio random ¿Me he detectado? Vale, me he detectado Pues metemos este Al otro lado Faltan 5 segundos Se meten dos mismas aquí ¿Sabes? Vale, al menos el infinito Sí que ha reforzado todo Vámonos de aquí Vale Eh, saber qué tal Voy a ver si puedo coger Este chaleco Está mentir Están muy alejados Del punto Los estos Me he ido alejando bastante Vale Hostia, han abierto ahí eso Vale, ahora estoy ruseando Al principio Vale, mira Está aquí Vale Mucho cuidado Nice André hablando De la garaje No De hecho Lo de Ronaldo Este es el que estaba jugando Con el player 1 ¿Vale? De la Sofía De la partida Orego Vale No le he abierto bien No lo sé Vale No saben lo que hay en garaje En principio A ver si por favor No muere el bug ¿Eh? ¿Es el personaje que te acompaña? ¿Estoy grabando? Sí Gracias Zay Zay de mal Gracias, tío Tiene esta posi Porque estoy aquí Creo que el hacker Está aquí en construcción ¿Eh? ¿Es ese? No Hay otro más Muy buena Vale El último es este Ronaldo No parece estar aquí Tampoco Es raro ¿Eh? Es rarete Croc, croc ¿Qué ha dicho? Croc, croc ¿Que salta la rala? Ese Yo creo que simplemente quiere... No sé No sé qué quiere hacer ¿Eh? Doc, tengo una finria en la puerta Ah, está en caja Está en caja Está en caja Está repellendo El tiempo acaba en 10 segundos Queda en 5 segundos No No, no, Antonio No Ok Límite de tiempo superado ¿Por qué? Pues a saber De verdad A saber A saber Vamos a estar con lo mismo Muchas trampitas Mucho tal Aunque tengo una cosa O sea, si el tío es hacker No le interesa en absoluto Que se le suba el KD Es decir Esto que acaba de hacer y tal No le renta Porque le sube el KD Al final 2-0 No le renta hacer eso ¿Sabes? Gente que le interesa cuidar el KD Sí, pero es lo que digo Gente, sí Que si este tío es un hacker Porque es el que estaba antes con Con el Trader 1 Que era el que iba a cargarísimo y tal Lo dicho Si este tío es un hacker No le interesa subirse el KD ¿Sabéis? Al final lo que Como hay muchas Bueno, hay veces que Se le van a ir directamente Por un KD alto a los hackers Por eso se identifican Que son chistes y tal Lo que hacen es Matarse Evidentemente matarse Ok, come Come Me ha hecho que ponga Una doble en la puerta de garaje Tiene razón De hecho Vamos a poner tres Tres por aquí Una triple A Muy bien guapa Para matar Lo más gordo Que venga por ahí Oh, damn We didn't get hatches I can close blue I get kitchen hatch So I'm gonna get buff Tiene que ponerlo al otro lado Pero no me fío, ¿vale? No he podido Yo he escuchado una explosión, tú Bueno, han abierto garaje Han abierto Ya están aquí Sí La A se entra a tope El Ronald Va, coche Ok, es el Está bien Podría ir con él Pero puede aguantarlo bien Puede mantenerlo bien a raya Puede mantenerlo bien a raya En la clase Ya que ahora mismo estoy bastante bien Tengo una trampa aquí Tengo una trampa aquí Si se caen Una cámara Tengo un momento Que le ha muerto Lo que subí, ¿verdad? No, no sé Que le ha muerto Vale, la clase Lo está empujando hacia afuera Está muy bien Vale, está muerto Yeah Vale, ahora me parece Mira, está haciendo huevo en este O a mí Mira, mira Ya, ya, es cheating 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 Yeah Esto estaba cerrado, ¿eh? Esto estaba cerrado No, 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 no No, no, no Creo que hay too many Virgin people in the world Tío, que me quieres dejar ponerlo Ubisoft Me da igual, ¿eh? Legged Game Que me dejes ponerlo Another Legged Game Gracias Sí 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 Mira cómo ha picado la primera, gente Literalmente Eh, sé que estaba picándome Estaba aguantándome ¿Qué es lo que he hecho? He hecho así He ido como que corría Pan, justo me he parado en seco ¿Qué es lo que ha hecho el tío? Perro prefer Lo malo que luego he hecho así Y se me ha visto la cabeza Pero no soy cabeza Y me he pegado todas Porque notas lleva Imbot y O sea, guaja Obviamente sí Y Imbot Y ahí se le ha ido todo Vale Pues Trampas Es que ve trampas Entonces Es el problema No sé si es el problema Que ve trampas Ha entrado por el garaje Va a entrar por aquí Vamos a ver ese caso Vamos a meterlo aquí Ha entrado todo aquí Déjame ver cómo te toca Una maldita partida normal Antes me ha tocado una La de frontera Que parecía lo normal Parecía La verdad parecía No sé No sé Pero bueno Lo cierro Pero bueno Y lo que he dicho antes Antes lo han matado Y así como vale No parece que se te lleve nada Pero es que es el otro Que puede ser que el chicken 19b sea El player 1 de antes Que se cambia el nombre Porque al final con el modo streamer Te puedes cambiar esto Toda vez que quieras Pero no es el cheater No es el cheater No es el hacker No es el hacker ¿Qué es lo que haces? ¿Qué significa eso? Me hagas esto ¡Táquate! ¡Táquate! ¡Lo escucha! Es que me... me tiene... Es que no me tiene que ver... Es que no me tiene que ver, me da miedo Me da miedo Vale, lo tiene... ¿Quién es la clase? Ah, no hay clase Es que me está cambiando Escucho algo, yo no sé si me lo he inventado, la verdad Yo escucho cosas donde no lo he notado Vale Vale, ¿Quién queda? Chia está todavía vivo Ok, pues estos tíos Ahí empieza Oye, Ope, él está bajo Por detrás de ti, maestro, en azul El otro, la cocina... Está abriendo la cocina, es una maverick Vale, está abriendo... No está tan cerrado, tío Me puede ir por main, tengo trampa, pero... Claro, suerte, ¿sabes? Careful, careful blue Viene para el principal, viene por el principal Creo que es azul, estoy apriendo aquí para que no me vea Creo que es azul, estoy apriendo aquí para que no me vea We will tell you when he's swinging Nice He dropped, he dropped kitchen Nice, last one blue He's coming from the right side On top No, no, no es posible Intentaba cogerla... Solo tenía una cobertura, gente Era ese mueblecito Este es que va con Wall-in, ¿vale? Se me ha tirado a pensar que estaba muerto Maiva hace eso, tío, maiva Ma puto va, tío, que pena No podía ni irme para la derecha Ni quedarme tal Tenía que jugar con la puto cobertura Pero claro, el tío es inteligente Él sabe la única cobertura que tengo Sabes dónde estoy en tu momento Me voy buscando los huecos Mmm... Es que no creo... ¿Creéis que saldrá? No, no es de los que salen O sea, no es de los hackers que son agresivos O tal No, esperan a... Disimulan Su manera de disimular Disparando a todo el mundo a través de... De todas las cosas y la cabeza Pero no van a por ti, ¿sabes? Siguen dando 600 fichas extras en el pase Sigo, siguen dando Y a alguien más le ha verificado dando pasos de huirle Le da problemas a mucha gente, mucha gente De hecho, era absurdo dispararle O sea, no sé O sea, yo personalmente le he visto... He visto absurdo dispararle, ¿eh? No voy a engañarte Mi intención... ¿Ha sido mala opción? No lo sé La verdad, en mi cabeza he dicho, digo Prefiero no dispararle y estar más atento de... Perdón, y estar más atento de coger la cobertura ¿Sabes? Pero claro, al final el tío se va subiendo para coger tal Se sabe que estás por izquierda, te metes por aquí y tal ¿Quién es? Shikeng90 Dice, entonces, me renta primero del pase, ¿no? Es mi primer pase Sí, te renta porque te toca cosas exclusivas Además, si tienes todos los operadores, te va a dar otros 600 totales gratis Si no recuerdo mal, ¿vale? O eso es la membresía No, sí, es por el voucher Sí, sí Eh, por aquí no puedo ir, ¿vale? Este va a querer hacer eso, sí A ver, si llega hasta ahí Si llego... Vale, aquí ya en principio Windows Nah, este es el menos No puedo darle tú No puedo darle tú No puedo darle Es este, tío, es este ¿Dónde es este? A ver, me quería dar... Porque estaba cecado y por eso me hacía eso No lo sé No lo sé Ah, no, no, este No, no, es la melusi Vale, sí, es el chiquen, sí, sí Vale, sí, sí, sí Estaba flipando, digo No puede ser este, sí Sí, 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 sí Solo queda un aliado Mira, mira, mira cómo lo hace el guaban este Toma Best legged game Nah, best betcher No es nada, tope Gen, encima dice el payaso, tío, es que esto es para pegarle los dientes Claro, y el tío no se cegaba, ¿eh? Si haces cuenta, no se cegaba No puede tener la mano en la cabeza ni nada, nada, no se cegaba Le estaba pegando, le he pegado el golpe cuerpo a cuerpo y no le ha afectado Es increíble, tío Pues lo dicho, gente, han sido 5 de 6 partidas en el día de hoy Para esta serie Donde 100%, o sea, en 5 de 6 partidas hemos podido confirmar al 100% que había hackers Al menos 1 en cada partida En una de ellas ha habido hasta 4 Bueno, 4 que sepamos, había Creo que había 4 en mi equipo, en una de ellas 4 en mi equipo, otros 2 en el otro Y así, lo veo Bueno, pues muy bien, la verdad, está guay tío Esperemos que el año que viene, en el año 10, las cosas mejores Si no... Ya, tío Y que más es eso, en plan, oye, te has quedado trampa, te has abusando de algo que lo he dicho Esa puta trampa Y encima te pones a decir GN, que es decir buenas noches, ¿sabes? Good night Es como, te mando a dormir, ¿sabes? Venga, a dormir, ¿sabes? Una lechita y a dormir, como dirían mis... Mis compas mexicanos Me cojo escudo, pues voy a coger algo, la verdad Hay todos juntos En fin En fin Vale Voy a meterme por aquí a tope, a ver si consigo darle algo ¡Venga! 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 Hay que hay dos, tío No puedo poner esto O sea, si no es por este Me meto por el otro Aquí me ve la cabeza Ah, mira, que es este Tiene full ammo Pues menos mal, me hubiera ido para el Put Lesson Va full ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Veis? Nada, es que es imposible Mira cómo se mueve, cómo dispara No se puede hacer nada No se puede Mira que he intentado hacerle el pre-digital De meterle el prefer de cuerpo a cuerpo Nada, GG En fin Sí, sí, lleva speedhack Lleva Aromatomática Lleva todo Bueno Gente Creo que es suficiente, ¿verdad? De la serie Creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este que me ha caído bien Y a este A ver, me dejan otro más Pues Este Ay, no me ha dado el O sea, le he dado el valor a este Y no lo ha hecho Vale 5 de 6 Creo que bien, ¿no? De hecho, gente Este va a ser Como he comentado El último capítulo de esta serie Han sido al final Unos casi 3 horas de capítulo Al final Para que veáis Que esto es más pérdida de tiempo Que otra cosa Porque han sido casi 3 horas Hemos bajado 30 puntos en 3 horas Me refiero Bueno, no No, de hecho no Hemos seguido ganando Porque hemos empezado Creo que en 11-3 Nos dan 120 puntos por partida Al subir Pues eso Al darnos 120 puntos Pasamos el rango muy fácil Pero lo he hecho Creo que además Que he demostrado Que hoy en día Jugar Ranked No merece la pena ¿Vale? Al menos Ranked En un elo alto No, es absurdo ¿Vale? Así que Seguiré en directo No sé haciendo qué Igual me hago aquí Una página en directo Total Bueno, queda más que demostrado Que no merece la pena Jugar esta serie ¿Vale? Al menos nuestra serie Con esta cuenta Tendremos que buscar una cuenta Con MMR más bajo Lo he hecho No se puede jugar así La verdad Lo he hecho Es que no se puede No se puede No se puede De buscar ahí Un poco El El contenido De decir Vale Y puedo meter No, no, no puedo O sea No puedo estar jugando Dos horas todos los días Contra hacker No, no puedo Todos los días estar así ¿Vale? Porque realmente Lo que dura esta serie Es eso O sea Eran dos horas cada capítulo No merece la pena ¿Vale? Así que en fin Para todos aquellos Valientes que hayan aguantado Hasta aquí En este quinto capítulo De la serie de Ranker of the Champions Enhorabuena La verdad Habéis tenido más paciencia que yo Yo me hubiera ido hace tiempo ya Pero bueno Nos veremos en otra temporada O no lo creo No creo Si creéis que voy a O sea Teniendo esto así ¿Creéis que voy a empezar Otro Ranker of the Champions La siguiente temporada? No merece la pena La verdad No merece la pena Porque es empezar una serie Ponerle ganas Para saber que realmente No vamos a poder Por culpa del juego Pero bueno Gente del directo No preocuparos Que voy a seguir ¿Vale? Gente de Youtube Gente en este caso Para el vídeo de Youtube Sean buenos Sed felices Disfrutad de la familia Y disfrutad De no tener un MMR alto La verdad Disfrutadlo Es como cuando eres chico ¿Vale? Y estás deseando llegar a A ser mayor Para hacer cosas No queráis crecer ¿Vale? Igual que aquí Si sois malos Disfrutad Sed felices ¿Vale? No queráis ser buenos ¿Vale? No queráis tener un MMR alto No queráis tener Una cuenta O tener Ser buenos ¿Vale? No No queráis Ocurre esto ¿Vale? Así que eso Nos vemos por aquí Seguimos en directo Que máquina ¿No? Dios mío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo De veo